Saben, es la semana de la UNIPE Federal, queríamos poner algunos temas sobre la mesa, temas que tenían que ver con la educación, pero también con el devenir del país, o con el país que queremos que vaya hacia ciertos lugares, y no queríamos dejar de armar una mesa con los institutos, por lo menos con algunos, porque es la vocación de esta universidad tener un vínculo con ellos y empezar a construirlo, eso lo conversamos tanto con Ana como con Claudia, que esto sea un punto de partida para empezar a pensar una relación entre los institutos, la universidad, empezar a pensar de qué manera podemos hacer cosas juntos, y que esto sea como un puntapié para eso, así que les agradezco, sé que todos están con un montón de cosas, estamos con el inicio de clases, etc., pero que se hayan hecho un rato para estar acá, es más que meritorio, y también es una señal de que podemos empezar a conversar y en confianza, así que gracias, los invito por supuesto a las restantes actividades que quedan, hoy es el último día, pero me voy a quedar aquí un rato, por lo menos hasta 10.30, después tengo que entrar a otro Zoom, pero me gustaría escuchar un poco por dónde van a ir con las líneas y con las discusiones, gracias. Bueno, muchas gracias Adrián, y recuperar el agradecimiento a todos ustedes por la presencia, con Claudia organizamos esta conversación con la idea de poner sobre la mesa algunos de los ejes que mayor preocupación generaron a partir de la pandemia en los profesorados universitarios y en los profesorados de los institutos de formación docente, y pensamos en cuestiones vinculadas a los ejes de mayor preocupación, trayectorias estudiantiles, organización institucional, cambios en la organización institucional, cómo lidiaron con la formación en este contexto, con la formación inicial en este contexto, con el uso de las tecnologías para la enseñanza, con la reorganización curricular, con el campo de la práctica en particular, y dimos la opción que cada uno enfatizara en aquellos ejes que les parecía más pertinente, sin más introducción para darnos mucho tiempo para esta conversación, les dejo la palabra a Claudia, que va a promover una manera de organizarnos para poder participar. Buenos días a todos y a todas, me sumo a las palabras de Adrián y de Ana, agradezco a la UNIPE el sumarme también a pensar juntos y a generar este espacio, y esta dinámica que es un encuentro en una mesa de intercambio entre colegas, cuyas responsabilidades en este periodo dan cuenta de pensar, conducir y coordinar procesos y equipos involucrados en los procesos de formación docente. Hablábamos con Ana el otro día, por supuesto es una agenda ambiciosa, un temario ambicioso lo que proponemos, pero la intención, como fuimos hablando a lo largo de la semana con cada una de las compañeras y compañeros que van a exponer, es poder encontrar trazos y coordenadas comunes, conocer experiencias diferentes, pero en la escucha de esa experiencia que sea una escucha atenta para encontrar esos puntos comunes, como quizás mojones a poder pensar una nueva forma de hacer carrera docente, de hacer construcción de formación docente en el transitar de la pandemia y pospandemia. Les contamos un poco, hay otros colegas que están participando de este espacio, que van a escuchar esta mesa, este intercambio, está abierto el chat para poder ir apoyando, para poder ir comentando, para poder ir compartiendo comentarios respecto a las experiencias que compartamos. Las experiencias tratan de mostrar o de expresar diferentes situaciones de diferentes puntos del país, van a contar experiencias institucionales, vamos a compartir preguntas, procesos del orden de la institucionalidad, universidad o institutos de formación docente, ninguna remite a expresar el comportamiento jurisdiccional y las experiencias que vamos a compartir resten a instituciones del conurbano de la provincia de Buenos Aires, del interior de la provincia de Buenos Aires, de Santa Cruz, de Santa Fe, de Cava, de Córdoba, La Pampa, Tucumán y Chaco. Igual les vamos a proponer que cada uno cuando inicie la presentación se presente, nos vamos a dar diez minutos cada uno, es muy breve el tiempo, pero es un inicio, como decía recién Adrián, de tarea, que puedan tomarse diez minutos para contar esos trazos comunes, ese es el acuerdo que hicimos a lo largo de la semana, y que nos demos un tiempo después de las exposiciones algún tipo de intercambio. Hay experiencias que remiten sustantivamente a un nivel, y hay otras experiencias que los colegas tienen en su rol y función la responsabilidad de pensar la formación docente de distintos niveles, así que tratamos de ir haciendo un ordenamiento donde podamos ir pensando no tan solo el nivel, sino algunas cuestiones de institucionalidad, y por supuesto la identidad territorial que remite a cada una de las instituciones. Para empezar, y otra cosa antes de empezar, agradecer la disposición, como decía Ana, en tan breve tiempo en poder construir este espacio colectivo de intercambio. Sin más, la idea es que en un principio podamos escuchar las experiencias de Nancy Mateo, que es de la Universidad de Moreno, Andrea Fernández y Fernanda Ramírez, que trabajan desde el Eccleston en la ciudad de Buenos Aires, y Norma Bregañolo, que han ido a sus experiencias de Chaco para poder pensar algo de qué fue aconteciendo y qué tuvieron que repensar en el marco de la formación de nivel inicial. Nancy, ¿andás por ahí? Bienvenida. Hola, buen día a todos. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Bueno, me presento brevemente. Mi experiencia profesional está centrada en el nivel inicial, y ahí, digamos, en la educación infantil en sentido amplio, y ahí he trabajado en la formación docente, en la formación de educadoras no docentes, en distintos espacios de atención a la infancia, y básicamente también en programas nacionales relativos a las prácticas sociales vinculadas con la primera infancia. Actualmente formo parte del ciclo de licenciatura en educación inicial de la Universidad de Moreno, y la experiencia que voy a compartir es precisamente de esta propuesta, que es de un ciclo de licenciatura en educación inicial. Se trata de dos talleres, los talleres de proyecto y de proyecto final. El de proyecto final está a cargo de Andrea Fernández, que está también en esta presentación, pero va a hablar de otra experiencia, que son espacios curriculares diferentes, pero que están concebidos como una unidad orientada a la elaboración de proyectos de intervención para la obtención del título, a la manera de una tecina, pero que se orienta a la práctica. Y que se trata de que tengan un fuerte anclaje territorial y de articulación con, en el territorio, digamos, con las instituciones, organizaciones de la zona. Obvio, se trata de estudiantes avanzadas, en ejercicio profesional, en diferentes funciones, desde la sala a la inspección, y desde nóveles a jubiladas. Esto permite, digamos, un tipo de intercambio muy enriquecedor a lo largo de toda la formación. Venimos trabajando desde 2013 en la mejora de la propuesta de enseñanza, y hemos logrado alcanzar mayormente los aprendizajes esperados, luego de sucesivas reformulaciones con las tres últimas cortes. Este trabajo articulado entre los dos espacios se organiza de la siguiente manera. El taller de proyecto final se ocupa del contenido del proyecto. Esto es, diseñar la propuesta como un proceso de construcción teórico-empírico, que está anclado en un contexto socio-histórico determinado, y que recupera herramientas propias de la investigación, para la elaboración, e indagación en bibliografía técnica, no técnica, fuentes primarias, fuentes secundarias. Esto, digamos, es el insumo para describir y problematizar un foco específico, que va a estar vinculado a la educación infantil, que se define grupalmente en cada cohorte ese foco, y a partir de ahí definir, ahí de manera individual, digamos, las posibles líneas de acción del proyecto. Este proceso considera distintos momentos de trabajo, alrededor de un año le lleva a los grupos a alcanzar la elaboración, digamos, de esta propuesta. Son momentos simultáneos de ida y vuelta de la teoría de la empiria, y que el trabajo del taller de proyecto final se articula con el de taller de proyecto, que está en mi cargo, y que tiene la tarea de acompañar a las estudiantes en la puesta en texto del plan de acción, del proyecto de intervención. Entonces, digamos, ambas propuestas formativas se articulan en torno al proceso de diseño y de escritura del proyecto. ¿Cómo acompañamos desde el taller de proyecto? A través de un uso epistémico de la escritura, esto es, producir un texto como un conjunto de problemas a resolver, que se vinculan con el qué y con el cómo escribir. Ambos propuestas, ambos espacios curriculares, se enfrentan dos desafíos para la enseñanza. Por un lado, aspectos que tienen que ver con el contenido, que son trabajados en el taller de proyecto final, y de problemas retóricos, que son trabajados en el taller de proyecto. El proceso concluye con la entrega y presentación a la comunidad del diseño de intervención, según pautas de presentación preestablecida. En relación al contexto de ASPO, la producción de la propuesta comenzó en el segundo cuatrimestre, mediados del 2019, y en ese momento se avanzó en la elaboración de una primera versión de la situación problemática en condiciones de presencialidad. Pero el resto de la tarea se concretó de manera virtual en el marco del ASPO. El contexto de ASPO nos obligó a enfrentar las problemáticas ya descriptas por muchos autores, ya indagadas por distintos estudios de dificultades de conectividad, mayormente de las estudiantes, que se subsanaban con la tarea grupal y con la búsqueda de distintas alternativas para facilitar este trabajo grupal. Exigencias para todos de aprendizaje de uso de las plataformas, una de las plataformas fue desarrollada y provista por la Universidad de Moreno, también de programas, y además, bueno, esta comodidad inicial, que luego fue superada, todos entramos como en una dinámica de vernos en clase en pantuflas, a decir, de Dussel, que, bueno, llevó a acompañar el desarrollo de la propuesta. Los proyectos de intervención, tres en total, de tres grupos, se formularon a modo de programas. Cada estudiante fue elaborando una línea específica de esos programas, y la definición del problema fue la falta de vacantes para niños de nivel inicial. Las acciones abordaron situaciones a poder ser implementadas en el corto, mediano y el largo plazo, que consideraron diversas alternativas al jardín de infantes, entre ellas el recondicionamiento de un colectivo en desuso de La Perlita, para los que son de Moreno seguramente esto les resonará, a modo de una sala itinerante, el trabajo con familias, con organizaciones, curaduría y diseño de materiales, acciones de difusión, de sensibilización a través de distintos medios, y organización de colectivos de defensa al derecho a la educación infantil. Me importa señalar acá que, para quienes no conocen la zona, se trata de partidos extensos, con zonas urbanas y rurales, y indicadores de situaciones de desigualdad socioeconómica muy importantes. A modo de ejemplo, para el caso de Moreno, son más o menos 4.000 niños los que no logran vacante en la zona. Una de las líneas de acción, digamos, para esta complejidad, se trabajó con una escuela técnica de la zona, y consistió en el desarrollo de una plataforma informática, que la desarrollaron, para facilitar el acceso a la información de las instituciones y la comunidad de partido de Merlo, de todas las vacantes disponibles, en los jardines, en los centros educativos, en los centros de desarrollo infantil, o sea, en las diversas instituciones existentes en la zona, con acceso para los niños de educación infantil. Otra cuestión que me interesa resaltar, es que, a pesar del contexto de ASPO, se sostuvo el trabajo en terreno, a través de la consulta de informantes claves, y que ahí se incluyó, digamos, que en las líneas el trabajo se articulara con los institutos de formación docente de la zona, para que las estudiantes pudieran, en esas líneas, tener posibilidades de inclusión, digamos, como un modo de trabajo articulado entre las instituciones, los espacios formativos, y la universidad. El trabajo fue, de parte nuestro, de acompañamiento en simultáneo, desde las dos asignaturas, con clases, digamos, conjuntas, algunas, digamos, individualizadas, según los aspectos que hubiera que trabajar, y un trabajo colectivo muy comprometido de las estudiantes, que, aún en condiciones de virtualidad, encontraron, además, en la experiencia, un espacio de posibilidad de, hay que pensar que gran parte del momento, digamos, más duro del ASPO, en el AMBA, que fue extenso, fue de gran aislamiento. Encontraban como un espacio de intercambio, de producción, que les resultaba muy valioso, beneficioso. Las profesoras, digamos, insistíamos en el recorrido, como un mensaje. Bueno, si tuvieron la oportunidad de que las autoridades de la provincia implementaran sus propuestas para pensar en cómo ampliar alternativas, digamos, no solo con construcción de edificios, y en el largo plazo, sino hoy, ya, para los chicos que no tienen vacantes. ¿Qué propondrían y por qué? Bueno, en diciembre, y acá, luego de diálogos con las autoridades de la dirección de nivel inicial de la provincia de Buenos Aires, para quien las conoce, Patricia Redondo y Ana Malajovic, escucharon los tres programas e hicieron sus aportes. Una de las estudiantes dijo, el sueño del pibe. Digamos, para nosotras, realmente era esta posibilidad de que se pensaran propuestas con sentido reales, factibles de ser implementadas y que además propiciaran, digamos, un debate exhaustivo sobre las complejidades que hacen al desarrollo de las políticas, la implementación de las propuestas en todos sus aspectos. Bueno, llegados a este punto, y no solo por este tiempo del ASPO, sino por los años que venimos llevando adelante en la implementación de esta experiencia, quiero agradecer a las alumnas que nos permiten experimentar pedagógicamente con ellas. Porque, bueno, sin esa experimentación es imposible, digamos, alcanzar el desarrollo de propuestas que progresivamente nos satisfagan en sus resultados, en la intención de mejorar nuestra práctica, pero también avanzar en una educación desde una perspectiva de derechos y justicia social para todos los niveles educativos. Bueno, espero haber llegado así con los diez minutos y no haberme pasado. Estuve ahí, mirada el relojito. Gracias. Gracias, Nancy. Fernanda y Fernanda están por ahí, las colegas que trabajan en el Instituto Eccleston para sumar este mapa de desafíos y de repensar que tuvo el nivel inicial, la formación para el nivel inicial. André. Sí, acá estamos. ¿Qué tal? Hola, Fernanda. ¿Cómo están? Bueno, entre las dos vamos a tratar en diez minutos de contarles cómo fuimos desarrollando el 2020 y el 2021, lo estamos diseñando, en función del contexto que estamos atravesando, específicamente nos vamos a centrar en el campo de las prácticas. Somos dos coordinadoras del Instituto Eccleston, que es un instituto público del gobierno de la ciudad y que junto a otros institutos de formación docente se dedican específicamente a la formación de futuras docentes o futuros docentes de nivel inicial. Bueno, tuvimos todo porque la práctica era compleja. Bueno, las dos tenemos un vasto recorrido tanto como docentes de sala, en el profesorado, en la formación de futuros docentes. Así que, bueno, vamos a contarles nuestra experiencia desde el lugar de coordinadoras del campo de las prácticas en Ciudad de Buenos Aires durante el 2020 y las acciones que pensamos ahora para el 2021. Bueno, todos sabemos el marco de excepcionalidad que el ASPO o el DISPO nos impuso y que hubo que reinventarse esta palabra tan utilizada durante el 2020 muy rápidamente en este contexto tan inédito, inhóspito que nos está tocando hoy día. El campo de las prácticas fue uno de los campos más afectados en cuanto a su adaptación a los formatos virtuales y demás porque requiere de una inmersión en los jardines asociados en las escuelas infantiles, jardines maternales, jardines de infantes, una inmersión que hace que tanto en momentos de observación y ayudantía pedagógica o en prácticas o en residencias las y los estudiantes vayan a estas instituciones y realicen algunas acciones de acuerdo a cada taller con complejidad creciente. Queremos destacar también la especificidad que tiene el nivel inicial en sus maneras y en sus modos de enseñar. estábamos habituados estábamos habituados a enseñar tiene una especificidad que tiene que ver con la disponibilidad corporal, las expresiones mutuas de afectos, la observación, acompañar todas las acciones, andamear esas acciones y fue muy difícil para las instituciones de nivel inicial y para nosotras como formadoras de futuros docentes de nivel inicial adaptar todo esto a los formatos que se usaron en el 2020. Nosotros nos marcamos dos pilares fundamentales en este plan de excepcionalidad que tuvimos que construir muy rápidamente con todo el cuerpo docente del profesorado. Dijimos, por un lado queremos mantener la calidad educativa, o sea, no resignar cosas que sabemos que son importantes para la calidad educativa. Y por otro lado, que las alumnas puedan, a veces hablamos en femenino porque tenemos un alto porcentaje femenino, pero también tenemos estudiantes y que las y los estudiantes puedan continuar sus trayectorias formativas. Y esto por una doble vía. Primero, bueno, para que puedan seguir avanzando en su recorrido académico, pero también por la complejidad del momento que todos estamos atravesando, nos parecía fundamental que estén conectados con el profesorado, que estén en tarea realizando sus cursadas y avanzando en la medida de sus posibilidades. Como les decíamos, el campo de las prácticas que inicia desde el primer año, desde el primer cuatrimestre, porque tiene un recorrido espiralado y se va realizando de manera gradual y avanzando en su complejidad, va desde el taller 1 hasta el taller 6. Los talleres más afectados son los que requerían esta inmersión en las escuelas infantiles que las llamamos coformadoras, porque colaboran en la formación de los futuros y futuras docentes. Desde el taller 2 hasta el taller 6, en el año 2020, decidimos que realicen una cursada adaptando los formatos, adaptando los contextos, bueno, les vamos a contar un poquitito cómo la realizamos, profundizando en los contenidos teóricos y avanzando en la búsqueda de nuevos recursos que fuimos encontrando caminando el año 2020, por ahí más livianamente en el primer cuatrimestre y con mayores fortalezas avanzando en el segundo cuatrimestre 2020. Estos talleres fueron profundizando los contenidos, pero dejamos esas prácticas, esa necesaria inmersión en las instituciones que nos parecía como un irrenunciable, como algo que iba en contra de la calidad que queríamos sostener, le dejamos esas prácticas pendientes hasta tanto pudieran realizarse. Por la especificidad del nivel, por las características que siempre pensábamos que podíamos volver a una presencialidad en algún momento y esto se postergaba y se postergaba y el 2021 es momento de resolver todas estas prácticas pendientes. Todos esos estudiantes han realizado una cursada teórica que André les va a comentar un poquito en qué consistió. Sí, y algo que quiero aclarar que esto fue también acordado con los otros institutos pertenecientes a la Ciudad de Buenos Aires públicos donde sostuvimos que las prácticas eran necesarias hacerlas en un modo presencial o al menos todo lo que se pudiese. Y avalado también porque todos tuvimos que construir un plan de excepcionalidad válido vigente para el 2020 y ahora estamos construyendo para el 2021 avalado también por la dirección de superior. Entonces en concreto esos talleres 2, 3, 4, 5 y 6 realizaron esa cursada de manera sincrónica y no sincrónica porque tenemos una plataforma que nos permitía tener aulas que ya la teníamos esa plataforma que se vio incrementada o usada con más fluidez entonces a través del aula se organizaban las propuestas y a su vez también había encuentros sincrónicos con los profesores. Fue de mucha utilidad trabajar con situaciones de buena enseñanza y para eso recuperamos videos y armamos una especie de repositorio videos de canal encuentro de las capacitaciones de CABA del Info de la OEI esos videos eran utilizados para la reflexión y para también pensar el diseño de nuevas propuestas para el nivel inicial. Otra de las cosas que se hicieron en ese tiempo en que no podíamos asistir a los jardines todo el 2020 fue realizar entrevistas sincrónicas en las que estuvieron los estudiantes con escuelas infantiles para bueno dialogar sobre las particularidades y cómo llevaban a cabo sus propuestas pedagógicas fue tanto con directivos como con maestros del país y de otros países también sobre todo con aquellos países que sí empezaban a incursionar en la presencialidad también estuvimos en cuenta intentamos no perder estudiantes entonces en búsqueda de ese estudiante perdido que tal vez no tenía conectividad intentamos acercar otras alternativas y manejarnos con el mail con el celular con llamados telefónicos y también se elaboraron algunos cuadernillos impresos que los días que se entregaban canastas en el jardín y en el instituto se podían pasar a retirarlos estos estudiantes que no tenían tanta conectividad ahora nos quedó pendiente para este año 2021 la práctica en las salas eso implica tener una cantidad al menos en el instituto cada instituto tiene sus particularidades pero en este instituto una cantidad enorme de estudiantes de los talleres 2, 3, 4, 5 y 6 que debían hacer deben hacer sus prácticas pendientes durante este año como grandes aprendizajes del 2020 podemos decir que una de las cosas a destacar fue el trabajo en red que fue pilar para la construcción de la tarea y otra de las cosas es que se vieron fortalecidos más los equipos por la comunicación por el trabajo porque hubo que tomar decisiones colectivas y porque además en la virtualidad unos nos fuimos apoyando a otros en esta necesidad de ir armando los encuentros y las clases presenciales bueno Fer querés contar un poquito del 2021 bueno decíamos que a partir de estos grandes aprendizajes del 2020 que tienen que ver con ese fortalecimiento de los trabajos en equipo decidimos armar un equipo de docentes que van a acompañar estas prácticas pendientes fortaleciendo esta idea de trabajo colegiado mancomunado yo creo que esta cosa del distanciamiento pronunció visibilizó muy fuertemente esta necesidad de construir junto a otros nosotros ya teníamos un trabajo iniciado así en el fortalecimiento de trabajos en grupo pero esto lo profundizó lo enlazó y este distanciamiento que se sintió en nuestros cuerpos hizo que se viera todo esto de una manera muy como un gran aprendizaje como lo marcó Andrea así que contemplando esto y dándole continuidad vamos a formar ese gran equipo de docentes hablamos todos de gran y de todos grandes números que no queremos darlos porque nos llevaría mucho tiempo pero son tenemos muchos por suerte muchas matriculadas muchas y muchas estudiantes que se matriculan en nuestro profesorado para estudiar la carrera de profesorado de educación inicial así que bueno también va a haber un gran colectivo docente que va a acompañar estas prácticas pendientes por supuesto que teniendo en cuenta primero los años de terminalidad de los talleres 6 los talleres 5 que ya están a punto de recibirse y avanzando hacia las otras prácticas que son el taller 3-4 y el taller 2 durante este cuatrimestre nuestra planificación es maravillosa programada estamos expectantes de poder cumplirlas y en pleno momento de desarrollo de acuerdos con todos los actores involucrados en las prácticas jardines instituciones conformadoras equipos de conducción equipos de docentes profesores coordinadores y estudiantes así que bueno también nos parece importante que los estudiantes nos vean que nos transparentemos como gran colectivo docente que estamos realizando esta tarea queremos formar futuros docentes que también trabajen en equipo trabajen en red no trabajen en solitario y creemos que el transparentarnos y mostrarnos como ejemplos de esta manera va a dejar en ellos una huella que probablemente la puedan replicar en sus salas siendo los docentes que algunos muy prontamente ya van a empezar a estar en las instituciones por supuesto que todo esto también tiene otro factor la flexibilidad necesaria a veces hablamos de la artesanía con que tenemos que ir escuchando a cada institución a cada actor a cada situación y sabiendo que estamos continuamos con la pandemia y que los escenarios pueden ser cambiantes son y pueden seguir siendo cambiantes así que la flexibilidad va a ser un valor que va a estar presente durante todo este momento en el que queremos avanzar con las pendencias que nos quedaron del 2020 tenemos millones de preguntas millones de incertidumbres que bueno también motorizan las ideas que vamos presentando para este 2021 una de las cosas que nos queda creo que un minuto en esta planificación en esta planificación del 2021 que insistimos que es un boceto que como boceto es hermoso pero vamos a ver qué pasa en su puesta en marcha uno de los cambios importantes es que rompimos con la estructura de un cuatrimestre un profesor un taller es decir que ese equipo de profesores posiblemente haga el seguimiento de estas prácticas pendientes por ejemplo con los estudiantes de taller 6 y una vez que esa residencia termina pueda continuar siguiendo a otro grupo que puede ser de taller 3 o de taller 4 que haga su práctica posterior dentro del cuatrimestre de esa manera podemos cubrir como la cantidad de estudiantes que tenemos en lista para y con deseos de hacer sus prácticas por supuesto que tenemos muchas incertidumbres que tienen que ver con las excepcionalidades y también preguntas en torno a cómo vamos a evaluar porque desconocemos si vamos aún no sabemos si vamos a poder tener la presencia que deseamos en los jardines cada uno de estos profesores y por otro lado también lo que va a implicar el contexto es decir si ese estudiante que se vinculó con ese maestro y con esa burbuja bueno qué va a ir aconteciendo y cómo vamos a ir adaptándonos a la propuesta de enseñanza en el nivel y la gran pregunta por la especificidad del nivel es cómo vamos a adaptar la propuesta de enseñanza ajustada a los protocolos y a las regulaciones que ya están funcionando en los jardines que ya iniciaron el ciclo lectivo el 17 de febrero bueno gracias por escucharnos y quedamos atentos a las preguntas gracias Fernanda gracias Andrea Norma nos invita a conocer un poco la realidad del Chaco bien qué tal buenos días en principio quiero agradecer la invitación a este encuentro que yo creo que en este momento siempre son necesarios realmente en este momento en este contexto que se generen más espacios de humanidades de la UNE cabe aclarar en particular la carrera del profesorado y licenciatura en educación inicial se encuentra en la ciudad de resistencia en el campus resistencia en Chaco yo soy profesora y licenciada en educación inicial tengo más de 23 años en docencia en docencia en nivel inicial tanto en maternal como en infantes y hace varios años que estoy en la universidad soy especialista en docencia universitaria y estoy en el equipo de coordinación de la primera asignatura de la carrera que es el taller la educación inicial y en el taller de integración investigación y práctica 1 que es una materia anual del primer año en principio yo me voy a voy a dar como un panorama institucional me voy a centrar en lo que es el primer año y después voy a dar digamos un panorama de lo que han hecho lo que ha hecho el equipo docente en el taller de investigación de integración de investigación y práctica 4 que es ahí está a cargo la profesora Rocío Diaga Leano la profesora Cecilia Modenuti y Gabriela Manino quienes están a cargo de justamente el periodo de pasantías y residencias desde y acá doy un pantallazo general nosotros conocido creo fue una de las primeras provincias una de las primeras ciudades resistencia que apareció en los medios nacionales con los primeros casos particularmente en nuestra facultad digamos entonces en resistencia en particular entramos en una situación de aislamiento social preventivo y obligatorio desde el 15 de marzo inclusive antes de que inicien de que inicie el cuatrimestre este en cuanto al al 2020 fue un gran beneficio en realidad todo lo que tiene que ver en particular en el profesorado y licenciatura en educación inicial esta primera asignatura taller en la educación inicial que les comentaba que es la primera asignatura de la carrera que tiene 30 horas y se cursa a mediados de febrero hasta mediados de marzo más o menos que es como una carrera una perdón una materia introductoria a la carrera donde las y los estudiantes tienen como varios se trabajan varios aspectos por un lado todo lo vinculado a la ambientación a la universidad lo vinculado a la autogestión del estudiante y de la estudiante por otro lado se trabajan específicamente contenidos y aspectos que tienen que ver con el desarrollo de las carreras de profesorado y licenciatura en educación inicial y también cuestiones que tienen que ver con podríamos decir con la alfabetización académica con todo lo vinculado a esto que por ahí le genera tantos temores inseguridades incertidumbres a las y los estudiantes en cuanto a digamos a a este nuevo ámbito en cuanto a a modos de estudiar modos de aprender modos de trabajar en forma colaborativa en la universidad las otras carreras de la facultad tienen en este tiempo también un módulo de ambientación al indesante ellos aprobando ellas y ellos aprobando esta asignatura inician las materias del primer cuatrimestre digamos tienen que tenerla aprobada esta asignatura introductoria ¿por qué les digo que fue muy beneficioso este espacio? porque pudimos hacer este tramo que habrá terminado una semana antes del 15 de marzo no tengo ahora claras las fechas ellos pudieron hacer compartir digamos de manera presencial venir a la universidad a la facultad en ese periodo anterior a que entremos en situación de Ajo en que ayudó justamente a generar sobre todo o iniciar el sentido de pertenencia tanto a grupos de compañeras y compañeros al ámbito de la universidad de la facultad al vínculo con quienes estamos en esos espacios también al conocimiento de todos los beneficios que tiene la universidad y la facultad en cuanto a becas a posibilidades eso por un lado por otro lado desde lo institucional desde las políticas digamos de la universidad y de la facultad además de las becas que se dan digamos naturalmente y hace años que se vienen dando en la universidad como por ejemplo las becas de comedor las becas de transporte de servicios entre otras en la facultad de humanidades particularmente hay becas de apuntes de material de material didacto de material sí de materiales de las distintas asignaturas y se generó inmediatamente desde la UNE una beca de conectividad justamente para aquellos y aquellas estudiantes que no tenían conectividad o que tenían que trabajar digamos con sus datos desde sus casas beca que tenía criterios para ser dada finalmente todos quienes solicitaron la beca tuvieron acceso a ellas y esa es una 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 beca digamos que se sostiene que se va a sostener se va a volver a abrir creo que ya está abierta en este momento este año en toda la universidad ¿no? y obviamente que nos impacta a la facultad y a la carrera en relación a las adecuaciones y adaptaciones en general en la facultad de humanidades la mayoría de las carreras y de las asignaturas esto es optativo tenemos desde hace años el complemento didáctico virtual las carreras son todas presenciales las carreras de grados y tenemos venimos utilizando el complemento didáctico virtual desde la plataforma Moodle de nuestra universidad en este caso obviamente por la situación no quiero ser redundante en recordar digamos lo que fue la pandemia y lo que sigue siendo acá en resistencia en la provincia de Chaco y bueno ahora se suma corrientes también hace unos meses este digamos era imposible digamos se cerró las vieron a sus casas los centros de estudiantes y las agrupaciones y también algunos gremios han hecho movidas juntando juntando sobre todo alimentos para repartir a estudiantes que se habían quedado acá que no pudieron volver hubo toda una red de distintos lados desde distintos lugares de contención bueno vuelvo al tema del aula lo que se hizo es rearmar las aulas desde este digamos para que sean totalmente virtuales para hacer una propuesta virtual y desde la facultad se hizo un programa desde la facultad de humanidades un programa de capacitación con el equipo del área de educación a distancia de la facultad y otros y otras docentes que tienen que son especialistas digamos en la temática no este se hicieron capacitaciones obviamente digamos no aranceladas para los equipos para los distintos equipos docentes ya que sabemos que en estos temas unos saben más otros sabemos menos de 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 estas cuestiones de tecnología ¿no? Bueno a partir de allí empieza el el dictado digo con esta fortaleza de haber tenido ese primer tramo de manera presencial hemos tenido también como comentaban las colegas del instituto Eccleston que acercar módulos impresos a estudiantes que no tenían conectividad de pronto tener que explicar cosas en llamadas telefónicas este algunos estudiantes tener que explicar alguna guía de lectura algún texto y fundamentalmente trabajarlo virtual nuestra prioridad como decía una de las colegas sí sostener la calidad educativa y también la prioridad absoluta era el sostener y contener a las y los estudiantes para nosotros más allá digamos del valor de la calidad educativa de la formación para nosotros fue una situación y en algún punto sigue siendo tan límite una situación tan límite tan que nos enfrentó a una de las mayores fragilidades tanto en relación a políticas sanitarias no sólo de nuestro país de nuestra región sino creo que del mundo esto está bastante dicho y visto ¿no? este nos enfrentó también a digamos a situaciones de absoluta desigualdad de empobrecimiento entonces de alguna manera digamos también era fundamental esto de que bueno estaba la clase sincrónica pero también estaba el cómo están cómo se sienten el abrir canales de comunicación a través de un correo de la cátedra otra cuestión que fue fundamental y también tiene la facultad de humanidades si me apuro un programa de tutorías los tutores pares a corto acompañaron este primer tramo y después sin preguntar digamos y espontáneamente continuaron acompañando durante todo el primer año tutores y tutoras pares en relación a la práctica que es algo que puntual digamos en el taller de integración investigación y práctica uno nosotros tenemos salir dos momentos en el primero y segundo cuatrimestres de salidas al territorio a distintas instituciones de educación infantil no solamente jardines maternales o de infantes sino otro tipo de instituciones donde haya un docente una docente coordinando el espacio o algún sí donde hayan docentes tratando de quitar esta mirada escolarizada que hay a veces y que limita tanto en relación a niños y a niñas hacen un proceso de problematizar esas realidades hacer un proyecto un diseño inicial de investigación para continuar trabajándolo en el segundo cuatrimestre hacen observaciones participantes registros trabajan narrativas personales las y los estudiantes y este es el recorrido bueno ¿qué hicimos acá? porque realmente no teníamos ninguna posibilidad de ir al territorio digamos cada uno entonces lo que trabajamos como alternativa fue que cada estudiante desde sus casas sin salir de ahí ve a ver o en la familia o en el vecindario o en el digamos en su entorno ahí inmediato qué niños y niñas habían entre 3 y 6 años entonces trabajamos con entrevistas construimos elaboramos las preguntas que ellas quisieran hacer un poco en este contexto ¿no? de cómo se sentían qué les pasaba a los niños y a las niñas ver desde las voces de estos niños y niñas a ver cómo estaban viviendo ese momento de encierro de confinamiento de no poder salir a los lugares habituales y de pronto encontrarse con otros y otras ¿no? se recuperan estos audios la propuesta de trabajo era grupal en algunos casos lo hicieron individualmente por la dificultad también de encontrarse en la virtualidad y a partir de ese registro de voces de esos audios ellas tenían que analizar reflexionar traíamos a los espacios compartidos para ver a ver qué les pasa y cómo están viviendo estos niños y las niñas y a la vez trabajar sobre ellas a ver cómo impacta esto y qué alternativas y posibilidades hay frente a esta realidad tan diversa y tan compleja eso por un lado en el taller uno podría encenderme más pero y en el taller cuatro durante el primer cuatrimestre hicieron pasantías en los espacios virtuales en las aulas virtuales las estudiantes en lo que es la formación para la educación superior y en el segundo cuatrimestre trabajaron con propuestas grabadas filmadas en relación con las docentes de los jardines de infantes que también estaban trabajando de esta manera y trabajaban con propuestas filmadas grabadas siempre mediadas por la docente digamos de niños y niñas con devoluciones con evaluaciones facilitó esto el recorrido que tienen en los años antes una cuestión para cerrar ¿no? y dale Normi así podemos avanzar que se habla mucho de la nueva normalidad y la verdad que a mí sinceramente resisto ese término esa frase porque creo que esta pandemia mundialmente nos ha enfrentado con tantas complejidades y con tanta crudeza a a a a todas las problemáticas y y cuestiones que fueron relegadas a nivel mundial en el marco sí de de políticas neoliberales que hoy necesariamente creo que tenemos que preguntarnos y repensar esas realidades obviamente apostando a la presencialidad y a la virtualidad como complemento como acompañamiento pero creo que 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 hay la formación docente está en riesgo ¿no? la velocidad de 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 empatía que que tenemos que tener bueno hice un perdonen si si me extendí pero la verdad que creo que hay mucho para este para hablar ¿no? nosotros estamos en revisión de planes de estudio así que que también eso lo estamos trabajando hacia dentro de las carreras muchas gracias Norma por la intervención y si les parece seguimos con con una apertura a lo que han sido los profesorados de nivel primario con María Fernanda Foresi de Santa Fe María Fernanda gracias ¿qué tal? Buen día muchas gracias por la invitación y qué interesante resulta el espacio para conocer en clave federal qué está pasando en la formación docente bueno por mi parte yo trabajo como supervisora de nivel superior en el Ministerio de Educación de Santa Fe pero además me desempeño como docente en el Instituto Olga Cosettini y en la Universidad Nacional de Rosario en los espacios de práctica y residencia por eso mayoritariamente lo que voy a comentar tiene que ver con esta cuestión del campo de las prácticas durante los tiempos de afluir en el caso bueno de Santa Fe como el de todas las provincias lo que ustedes comentaron hoy como nos pasó en todo el país de golpe tuvimos que afrontar un tiempo muy difícil y muy desigual con toda la cuestión de tener que trabajar en la distancia pero bueno pruebas hay y ustedes también están relatando acá que bastante se pudo hacer en ese sentido y que se garantizó por sobre todo el derecho a la educación creo que en ese punto como pudimos se hizo la mejor versión que teníamos para poder ofrecer oportunidades de aprendizaje a todos y todas en este caso cuando nosotros nos tomó en el nivel superior en el tema del distanciamiento estábamos en plena época de exámenes que por ahí era diferente a otros niveles entonces una de las primeras cuestiones que se tuvo que discutir en el marco de todos los institutos era qué pasaba con estos exámenes en la distancia acá se hizo un trabajo muy interesante en cada una de las instituciones con respecto a esto porque más allá de que circulaban muchos protocolos que hablaban de cómo podían ser los exámenes y compartíamos incluso de otras jurisdicciones del país era interesante también sostener ciertas características propias de las instituciones y era muy difícil ese límite digamos entre dar la orientación precisa y respetar de alguna manera o promover la autonomía institucional entonces bueno se hizo una construcción muy democrática de lo que nosotros pensábamos debían ser los exámenes en la distancia obviamente con muchas dificultades como la conectividad y obviamente con cuestiones que tendemos que ir superando y ir por supuesto revisando y en esa línea hemos seguido hay todo un conjunto de experiencias que se relataron que después en todo caso les voy a poner en el chat el sitio para no ahondar ahora donde pueden leer qué estuvo pasando en los institutos santafesinos en el 2020 y cuáles son las experiencias más potentes que compartimos en ese momento yo puntualmente me voy a referir al campo de las prácticas y a una experiencia que tiene que ver con la creación dentro de la provincia del observatorio de prácticas que realmente a nosotros nos sumó un dispositivo que aglutinó de alguna manera toda la actividad de la formación en el campo de las prácticas de los institutos qué pasó con este observatorio la necesidad estaba claramente explicitada por la circunstancia en que recién las colegas del Ecles donde estaban relatando esa situación compleja de pensar una formación docente que no iba a tener una inserción que no iba a poder estar en terreno recorriendo el piso de las escuelas pero bueno eso también nos animó a revisar nuestros propios marcos interpretativos acerca de las prácticas y a poder pensar que de alguna manera lo que se estaba realizando en ese momento del modo que se podía era una práctica que nos convocaba por la riqueza y por la variedad que tenía a que comencemos a pensarla y analizarla bueno y así como contaron las compañeras del Ecles uno trató de convocar en sus espacios a través de otros registros a través de videos a través de escenas de películas bueno todos los materiales que sabemos los formadores del campo de la práctica con que contamos pero más allá de eso existía esta discusión que también plantearon ellas en relación a la necesidad imperiosa de pasar o no por el terreno o sea esta pregunta que nos hacíamos los formadores de si podíamos de alguna manera pensar la formación docente por fuera de dar una clase en la presencialidad esta es una discusión interesante porque nos puso a revisar no todos los paradigmas con los que nosotros venimos trabajando y cómo teníamos que de alguna manera superar algunas visiones que todavía a pesar de que los diseños curriculares habían cambiado y que hay mucha investigación en los últimos 30 años al respecto en la que nosotros nos estábamos formando pero sin duda había algo todavía una cuestión más tecnocrática o más aplicacionista que convivía en el término en nuestros espacios de práctica y que era interesante que visibilicemos entonces desde el observatorio de práctica que se convocó un conjunto de docentes para trabajar con los institutos lo que se intentó hacer en Santa Fe es poder pensar en otras epistemologías alternativas de la práctica o sea partir de otros enfoques hermenéuticos reflexivos críticos para construir otras maneras de enseñar la práctica o sea una formación docente que se centre digamos en un análisis por el sistemático de situaciones problemáticas que también las invita a un ejercicio de toma de decisiones fundamentadas pero en la situación que teníamos de distancia o de virtualidad o sea tratar de aprender a mirar un poco las prácticas de este lugar desde elaboraciones teóricas que existían y también construir por ahí nuevas teorías a partir de lo que nos estaba pasando entonces como la práctica también dijeron antes es un trayecto formativo uno puede recuperar experiencias anteriores mucho de esto se puso en juego sobre todo en los espacios finales en los terceros y cuartos en los que estaba más en crisis esta necesidad de llegar a las escuelas llegar a las escuelas conformadoras o asociadas el observatorio de práctica comenzó a trabajar con los formadores y esa por eso digo que por ahí me gustaba compartir la experiencia porque resulta interesante pensar que no un poco el marco sobre el cual los institutos trabajaron vino de ellos mismos o sea vino de la escucha de los colegas de ellos mismos en distintos eventos conversatorios que se armaron que trabajaron primero con supervisores de los distintos niveles inicial primaria y secundaria para trabajar con los supervisores el rol que ellos tendrían en esta situación sobre todo porque las escuelas bueno todos lo hemos pasado en el país las escuelas en un momento en un principio los jardines de las escuelas se replegaron bastante a sí mismas para que pudiesen clarificar cuál iba a ser la propuesta que iban a llevar en 2020 entonces algunas puertas se fueron cerrando para los institutos formadores y había que volver a abrirlas y volver a generar vínculos esto pasó más que nada en las localidades más grandes por ahí en las localidades pequeñas hay otro tipo de resortes que se fueron poniendo en juego entonces trabajamos con supervisores y con directores en un principio y después se trabajó con los formadores del campo de la práctica esos conversatorios se desgrabaron se sacó se escuchó atentamente y se construyeron documentos que justificaban teóricamente algunas de las ideas que se ponían en juego en ese sentido el observatorio de prácticas hizo dos documentos uno que hablaba el primero que hablaba de la residencia docente tensiones conflictos y acuerdos en la complejidad y el segundo que hablaba de las orientaciones más específicas sobre el cursado y la evaluación del trayecto de la práctica recién también las compañeras de CABA expresaban un poco este tema de la preocupación de la evaluación y de la acreditación fundamentalmente de estos espacios ¿qué hicieron estos documentos que están a disposición en la plataforma? también ustedes los pueden leer o compartir el enlace hicieron un poco un encuadre flexible para que todos tuviéramos donde anclar esta experiencia que era absolutamente diferente y generaron instancias de acompañamiento socialización mediante de todas las experiencias que se iban llevando a cabo el observatorio como que entendió que era necesario un asesoramiento bien situado entonces ahí volvimos a una idea del desarrollo profesional que tiene que ver con colocarse en el terreno con otro tipo de instancia formativa y pensábamos unos talleres que habilitamos para los formadores sobre distintas temáticas estos talleres que bueno las temáticas fueron seis uno era pensarse y narrarse en el oficio de enseñar otro era repreguntarnos como formadores del campo de la práctica sobre evaluación otro que hablaba de la dimensión institucional de las prácticas docentes la dimensión social de las prácticas docentes la dimensión subjetiva de la tarea docente y otro que hablaba sobre los retos de la complejidad la metamorfosis del conocimiento en la práctica y en los diversos discursos docentes se invitó a los formadores a participar y se hizo una experiencia muy interesante de la cual también ahora va a salir una publicación con todo lo que surgió acerca de las propias voces de los formadores poniendo en análisis la situación reconociendo las condiciones históricas políticas socioculturales en las que estábamos insertos en lo que se estaba produciendo en las prácticas y pensar digamos la inclusión de otras lecturas que nos podían ayudar en este momento como a problematizar o acompañar esta tarea o sea que estos talleres fueron concebidos como un espacio horizontal voluntario para los formadores pero que entre los mismos formadores se constituía un intercambio para poder repensar revisar compartir sacar algunas conclusiones la verdad que eran momentos muy esperados en la semana se iban repitiendo y a raíz de las conclusiones a las que se llegaron después se hizo una gran jornada en toda la provincia donde se invitó a todos los formadores del campo de la práctica para poder conocer la propuesta y allí nuevamente se puso en debate qué se había movido y qué se había transformado y qué nos quedaba o qué podíamos seguir pensando a partir de la experiencia vivida en 2021 nosotros en este sentido no pusimos la condición del pasaje por la presencialidad como una condición irreductible para poder finalizar la formación docente o acreditar el trayecto de la práctica realmente lo vimos desde otro lugar en el que entendimos que esta era la situación presente y que bueno esta situación también daba para generar competencias y habilidades y también para analizar y bueno de alguna manera también nosotros mismos no habíamos tenido en nuestra formación ninguna experiencia en distancia en enseñanza en distancia en virtualización y sin embargo arrojados esas circunstancias pudimos hacerlo o sea que también pensamos que por ahí las herramientas que uno necesita muchas veces para seguir enseñando destinadamente como hacemos también se pueden construir desde otros lugares bueno desde este modo entonces este observatorio ¿qué está pensando para el 2021? bueno nosotros estamos pensando en continuar un poco con esta cuestión de los procesos a ahondar incluso un poco más sobre todo los procesos reflexivos metacognitivos que son muy necesarios para cualquier profesor yo creo que este año cualquier docente profesor maestro este año eso nos vino como que entendimos realmente el hecho de poner objetivar un poco la situación y no estar en el mismo lugar a veces que la situación se estaba realizando nos permitió muchísimo leer la realidad de otro lugar y iniciar esos procesos al menos los informes que vemos tanto de los formadores como de los estudiantes dan cuenta de una profundización con respecto a la reflexión y a construcciones conceptuales que a veces en la presencialidad no las lográbamos hay algunas evaluaciones en ese sentido hemos logrado también nos habrán faltado algunas cosas pero también hemos sumado otras que sin duda va a haber que potenciar y resignificar en el 2021 entonces seguir por esa línea de ahondar ese trabajo en los talleres de la práctica seguir con la idea de revisar un poco el enorme peso que nosotros le estamos dando siempre a la puesta en escena en la clase esa idea de asumir la enseñanza de un grupo clase es una especie de baño de realidad por el que todos tenemos que pasar bueno ahora el sistema que se va a instrumentar en 2021 que todavía se está delineando de alguna manera al menos en la provincia que plantea la alternancia también va a obligar a revisar esa cuestión y además los protocolos también van a ser que tampoco grandes grupos puedan asistir a las escuelas entonces de alguna manera vamos a tener que reconfigurar nuevamente la idea de la práctica de lo que podemos hacer o no en el terreno seguir con esta idea fuerte de la práctica como docente como una práctica social anclada en su tiempo revisar algunas cuestiones del trabajo docente que no son menores porque bueno esto de la conectividad de los tiempos que muchas veces hemos escuchado ya teorizado del continuo de los tiempos que también hace a que bueno tengamos que revisar esa dedicación casi permanente que le damos a la tarea las herramientas tecnológicas que pudimos aprender también tratar de que los formadores las recuperen en los talleres no perder un poco algunas de esas cosas que realmente son potentes como bueno está pasando acá que estamos reunidos fácilmente desde todo el país y lo único que digo es que nos parece que hay que ahondar nuevamente los vínculos con las escuelas asociadas que de ahí hay que volver a acompañar a las escuelas también en las circunstancias que van a pasar este año o sea seguir con ese acompañamiento situado a la escuela asociada y a los institutos de formación docente para que se ponga en valor todo lo que se está construyendo bueno creo que la diversidad de la provincia también marcó muchas cuestiones heterogéneas pero que realmente como decía antes sostuvimos esta intención de enseñar y de formar aún en condiciones que nos sorprendieron a todos muchas gracias gracias le invito a Laura Díaz del Instituto Normal General Hacha de La Pampa que pueda contarnos por donde transitó la institución hola buen día me escuchan bien bien bueno en principio buenos días a todos como a todos agradecer la oportunidad de este espacio la verdad que uno se siente tenido en cuenta sobre todo cuando vive en provincias chicas y forma parte de un instituto a su vez es del interior de la provincia entonces uno lo vive como un reconocimiento entonces no quiero dejar de expresar eso dicho esto bueno mi nombre es Laura Díaz yo soy la directora del Instituto de Formación Docente Escuela Normal que queda en General Hacha en la provincia de La Pampa si no se ubican en la si no ubican en General Hacha en la provincia está situada en la zona centro sur hablo de esta característica porque luego esto juega la toma de decisiones ¿no? es una zona es la última ciudad pueblo grande luego todos son muy pequeños y hay mucha complejidad en el transporte para llegar a distintos lugares y es la última casa de estudio que ofrece que tiene una oferta de formación superior no universitaria luego todo se concentra en Santa Rosa o en Pico donde están las ofertas universitarias además de los institutos ¿sí? no todos de formación docente nuestro instituto o los institutos del interior de la provincia tienen la particularidad de tener lo que nosotros denominamos cortes a término no tenemos inscripción todos los años desde hecho ya desde el año pasado no tenemos inscripción a primer año de profesorado de educación primaria y eso digamos uno no se acostumbra a esa situación que de alguna manera genera cierta inestabilidad y cierta zozobra en saber si uno va a mantener el trabajo o no entonces desde el año pasado estamos trabajando en ofertas de formación continua en propuestas de formación continua y estamos llevando adelante la especialización en la modalidad de jóvenes y adultos que son propuestas provinciales y este año se encuentra en proceso de escritura una actualización académica en evaluación formativa dicho esto y en relación a la situación de ASPO del año pasado yo creo que son elementos comunes toda esa cuestión de miedo angustia de no saber qué hacer inicial ante esta imposibilidad de ir a la escuela física que es lo que estamos acostumbrados en lo que nos hemos formado y que es la manera en cómo conocíamos de establecer un vínculo y sostenerlo y pasar de esa situación inicial en donde nos empezamos a organizar y empezar a conocer cómo trabajar de una nueva manera a mí me gustaría contarles puntualmente cómo nos organizamos en situación de práctica porque creo que es lo que puede ser lo distinto en relación a lo que vengo escuchando ser un instituto pequeño y no manejar las cantidades que escucho que ustedes manejan tiene ventajas y desventajas las desventajas ya las expliqué las ventajas es que permite un seguimiento prácticamente personalizado a las trayectorias de los estudiantes y otra de las ventajas que tiene es esta posibilidad de somos pocos y nos conocemos mucho entonces en ese sentido en el marco de lo que es la trayectoria de los estudiantes nosotros tenemos un seguimiento personalizado prácticamente de quién está conectado quién no quién sigue la trayectoria de su pulsada quién no en relación con las prácticas desde el año 2015 la dirección de nivel emitió una normativa que es el reglamento jurisdiccional de práctica y desde ese entonces ese reglamento es interesante porque básicamente lo más importante que está ahí son los roles y las funciones de todos los actores que intervienen en situación de práctica desde los directores de nivel hasta los docentes conformadores esto hace de que desde ese entonces se venga trabajando se venga haciendo un trabajo muy intenso y formularizado con las escuelas asociadas y con los conformadores en esto de entender cuál es el rol de conformador entonces en esta situación de aislamiento nos encontró parados desde otro lugar en la provincia de La Pampa las prácticas se realizaron se realizaron de manera en líneas generales mediadas por la virtualidad pero en los lugares en donde la conectividad no lo permitía se llegó de otras maneras es una provincia que se caracteriza por tener muchas escuelas en situación de ruralidad de cualquiera de las modalidades personal único hogar jornada completa pero rural donde no es tan simple llegar y donde no hay conectividad un aspecto que a mí como directora me resultó interesante es que se digamos apareció nueva normativa no sé si la palabra desapareció pero se escribió una nueva normativa que acompañaba ese reglamento de práctica que lo que hacía era ordenar dejar en claro qué era lo que se podía y lo que no se podía previo a esto yo estoy salteando pasos uno tiene que simplificar pero hubo muchos encuentros muchas reuniones con directores con coordinadores supervisores directores de escuelas para llegar a eso que fue un acuerdo por supuesto ese tipo de acuerdos no contemplan absolutamente a todos los actores entonces hubo resistencia en la implementación de las prácticas ¿no? y ¿qué significó digamos o qué beneficios yo encuentro pasado transcurrido el año? uno de los beneficios que yo encuentro al haber podido implementar igual las prácticas es que se aceitaron se mejoraron las vías de comunicación porque había una serie de pasos muy detallados respecto de cómo la circulación debía circular para no generar malos entendidos y para no generar malestar en cualquiera de los niveles en los cuales se estuviera interviniendo en ese momento otra cuestión es que se amplió la territorialidad y nuestros estudiantes pudieron hacer prácticas en lugares donde habitualmente no podían acceder si no solamente dentro de la coordinación generalmente donde la hacían en las escuelas de la coordinación y dentro de la localidad porque el estar centrado en un sistema tan presencial no permitía que se fueran a hacer prácticas a localidades cercanas porque no tienen cómo volver al instituto no tenían cómo volver al instituto para la hora de la clase entonces pensar las prácticas en este contexto lo que permitió es que pudieran hacer la práctica en escuelas de otra coordinación pero también en todas las modalidades personal unico jornada completa escuelas hogar y eso fue muy rico y muy interesante porque por las características de la provincia son sus primeros trabajos cuando ellos se reciben los lugares que quedan vacantes son en ese tipo de escuelas en las escuelas de la localidad donde ya está todo completo y otra cuestión que permitió poder realizar las prácticas en este contexto es consolidar afianzar de manera muy fuerte el trabajo con el conformador en esto que yo les decía un antecedente importante fueron los talleres de conformadores que se venían haciendo los años anteriores previo al aislamiento eran talleres presenciales en el instituto con los conformadores luego de varios acuerdos respecto de las frecuencias y el horario de extensión de esos talleres y esos encuentros habían hacer muchas diferencias y habían limado muchas cuestiones que por ahí uno no siempre logra con las escuelas entonces ese trabajo fino nos ayudó al momento de llevar a las prácticas de manera virtual luego estaba pensando si me queda algo que para poder llevar adelante de manera es decir pensarlo de esta manera implicó una lógica institucional diferente entonces ¿qué fue lo diferente en el instituto? lo que instalamos como diferente es otra manera de pensar el acompañamiento de esa práctica y implementó la figura del docente tutor ¿sí? previo al aislamiento ¿cómo acompañábamos a los estudiantes? los estudiantes yo cuando digo acompañamiento me refiero sobre todo a práctica 3 y práctica 4 que son las prácticas donde los estudiantes tienen contacto con los niños no con la escuela porque ya es la práctica 1 tienen contacto con la escuela pero en situación de clase a cargo de un grupo de clase a partir de práctica 3 entonces previo al aislamiento como era la organización trabajan en parejas el profesor de la práctica se hace cargo y coordinando el grupo y los profesores de las didácticas específicas acompañaban las distintas propuestas de enseñanza cada profesor de la didáctica específica tenía a cargo entre 3, 4, 5 parejas dependiendo de la cantidad de estudiantes que hubiera este año en situación de aislamiento eso cambió primero básicamente porque las propuestas podían tener el formato que la escuela decidiera no necesariamente era una secuencia didáctica era lo que podían trabajar luego otra diferencia es que las propuestas la mayoría no estaban centradas en el conocimiento disciplinar específico como un abordaje más integral de las propuestas de enseñanzas entonces la figura del docente tutor era un docente cualquiera de la formación docente del instituto no necesariamente de un campo disciplinar de cualquier campo de la formación menos el profe de la práctica que coordinaba todo el grupo y que llevaba adelante un acompañamiento integral y personalizado ningún docente tenía la mayoría tenía uno había algunos que por la disponibilidad de la mayoría tenían dos estudiantes a los cuales acompañar y luego si surgía alguna pregunta específica en el plano de alguna de las disciplinas o áreas a trabajar porque la conformadora si lo solicitaba se convocaba al equipo de los docentes de la formación específica y esa duda se resolvía este trabajo del docente tutor al interior del instituto llevó algunas reuniones previas y algunas reuniones durante la práctica porque bueno había que ir poniendo en conocimiento de todo lo que iba aconteciendo los estudiantes pasaron por un abanico amplio de alternativas desde escuelas y docentes en donde se les permitía tener acceso al Meet o al Zoom participar del intercambio que la maestra tenía con los chicos participar de la clase hasta lugares en los que no y la maestra simplemente se limitaba a dar una información respecto de cómo había transcurrido la clase y el estudiante luego podía intervenir es decir la planificación era en conjunto con el docente conformador pero de acuerdo a lo que decía el reglamento que se había generado los estudiantes no podían tener en contacto con los niños ni con la familia entonces todo el tiempo era muy importante ese trabajo con el conformador porque el conformador era el mediador no sé si me explico de cómo era bien entonces eso consolidó mucho el trabajo al interior del instituto porque había que estar todo el tiempo muy conectado y todo el tiempo muy atento a cómo iba transcurriendo la práctica de los estudiantes eso nos deja algunas preguntas para cerrar respecto de la organización de este 2021 y uno de los apartados de la propuesta de hoy hablaba de preguntas irrenunciables y también me sirvió eso de hacerme preguntas irrenunciables para proyectar el trabajo de este año yo creo que uno de los irrenunciables particularmente que tenemos como institutos de información docente es cómo seguir trabajando la inclusión como un derecho social es el nuevo paradigma que entiende que todos los niños que están en la escuela tienen que aprender a su ritmo a su tiempo con los recursos que tienen y si bien uno en principio puede pensar que es una tarea imposible yo creo que desde los institutos tenemos que brindar herramientas dar lugar a los debates que nos permitan digamos dar una formación a los estudiantes que luego al momento de enseñar ellos en las aulas entiendan la inclusión de esa manera otra cuestión que creo que tenemos que seguir trabajando y hay avances en la provincia porque la dirección de nivel así lo promueve es la integración de los campos de la formación docente cómo integrar el trabajo de los campos de la formación docente de manera tal que digamos la mayor carga no se la llaman los profesores de la práctica es decir los profesores de la formación en general y la formación específica son parte de la formación integral de ese estudiante y al momento de elaborar propuestas de enseñanza yo creo que eso se tiene que notar más pensar propuestas que contemplen más lo ciclado lo areal y ahora lo bimodal porque yo creo que eso es algo que llegó para quedarse ya no puede estar más la excusa de que este estudiante no puede hacer la práctica en esta escuela porque está lejos por lo menos en la provincia debería poder ir igual instalarse las dos o tres semanas que dure la práctica y de última conectarse con el instituto de manera virtual y que luego no haya esa distancia entre la situación de análisis hipotética de análisis de cómo será una clase en una escuela de personal único que haberla vivido y finalmente en la provincia de la pampa los institutos públicos somos muy pocos como siete entonces yo creo que el trabajo de articulación entre los institutos es un trabajo también que queda como un pendiente a trabajar para este ciclo eso es todo espero haber respetado el tiempo y espero haber podido hacerme entender porque en realidad hay mucho más para decir pero bueno en esto de qué es lo prioritario qué es lo que destaco destaco eso por supuesto que hubo trabajo en otras ramas y con respecto a la trayectoria trabajamos un montón pero bueno yo me pareció que esto era no sé si lo novedoso pero sí lo que a nosotros nos hizo repensar la organización al interior del instituto Clarísimo Laura muchísimas muchísimas gracias y invitamos ahora a Viviana Alonso a que se sume a la conversación Hola qué tal buen día ¿me escuchan bien? Sí muy bien bueno no porque estoy en la escuela bueno mi nombre es Viviana Alonso yo soy vicerectora de la escuela normal superior número 8 de la ciudad de Buenos Aires y como bien decía Claudia nosotros tenemos los dos profesorados o sea estamos dentro de esas instituciones que ofertamos las dos carreras es el profesorado de inicial y de primaria pero me voy a dedicar más especialmente al profesorado de primaria porque es el profesorado donde además soy docente del campo de la formación específica y también del campo de la formación de la práctica a través de un espacio que son los talleres de diseño de las ciencias sociales bueno pensando un poco en la situación 2020 y para no ser reiterativa con las exposiciones anteriores porque creo que hay un marco común que compartimos todos y que tiene que ver con con el momento donde esto sucedió los institutos de formación docente en la mayoría de los casos estábamos terminando de cerrar el ciclo anterior con exámenes finales pero no habíamos comenzado siquiera el ciclo lectivo nuevo no habíamos empezado las clases y y si me parece importante que quizás haya que hacer una diferenciación entre el primero y el segundo cuatrimestre en el caso de Ciudad de Buenos Aires las las cursadas son cuatrimestrales nosotros no tenemos ningún ningún espacio curriculares anuales completamente cuatrimestral todo incluso con ingreso e inscripción de nuevos estudiantes en el segundo cuatrimestre entonces acá hubo como que bien lo refería la colega del Eccleston hubo como una postura muy muy optimista en algunos casos en el primer cuatrimestre de quienes pensaban que podíamos volver a la presencialidad en el segundo cuatrimestre y entonces se tomaron algunas decisiones pedagógicas que a mi entender fueron erróneas como dejar espacios de cursadas abiertos es decir si bien todo se volcó a la virtualidad todas las materias hubo como algunas decisiones en algunas instituciones de sostener en el en el proyecto un futuro de encuentro que nunca ocurrió porque bueno hoy ya sabemos lo que lo que pasó esto hizo que sucedieran algunas cuestiones que tienen que ver con cierto empantanamiento de la progresión de la carrera yo la verdad que escuchando los relatos de algunas experiencias del interior y de las provincias siento una profunda envidia ojalá algo de eso podamos apropiarnos y por eso son valiosos estos encuentros yo creo que en general los institutos de la ciudad de buenos aires fuimos muy conservadores en las respuestas que dimos sobre todo en el campo de las prácticas a ver los institutos de la ciudad de buenos aires tenemos la 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 plataforma desde el infot desde hace muchos años con lo cual la 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 virtualización de los espacios curriculares teóricos no fue problemático en general veníamos trabajando con esos espacios como complemento de la presencialidad así que no hubo ahí creo yo mayores dificultades respecto al sostenimiento de los espacios teóricos que además la mayoría de los docentes complementamos con encuentros sincrónicos a través de Meet o Zoom y demás creo que el gran desafío ahí estuvo poder establecer un diálogo con el campo de la práctica que si bien trabajamos en términos teóricos en análisis metacognitivos en reflexiones en análisis de relatos de clase no hubo y fue un reclamo de los estudiantes que todavía no pudimos subsanar y que espero que este año sí podamos no hubo un aprovechamiento una apuesta en diálogo con lo que estaba sucediendo en las aulas incluso en las escuelas normales digo ustedes piensen que la escuela normal en la ciudad de Buenos Aires mantenemos los cuatro niveles es decir hay una unidad académica que va desde en el caso del normal 8 salita de 1 hasta los dos profesorados es decir yo soy como vicerectora autoridad de nivel de maternal nivel inicial completo nivel primario completo secundario y terciario y a su vez el nivel primario de nuestra propia institución estaba trabajando de manera excelente en los classroom en el modo es decir virtualizó rápidamente y la verdad que no porque lo diga yo pero con una propuesta de una calidad educativa muy interesante virtualizó su propuesta educativa para el nivel primario y entonces ahí uno un poco se queda con este sabor amargo de decir ¿por qué no pudimos poner en diálogo a estos estudiantes del nivel superior de nuestra propia institución insertarlos en alguna especie de articulación digo de diálogo de participar de esas aulas virtuales bueno creo que ahí pasaron muchas cosas que nos atraviesan y tienen que ver con esto del escenario histórico inédito de que estamos en un momento de transición de que hay una necesidad de reconfiguración pero a su vez de revisión de la propia subjetividad que atraviesa a los formadores docentes digo a los formadores de formadores creo que en algunos casos no digo todos y no quiero que esto suene como una mirada crítica en todo caso será autocrítica porque yo también soy formadora de formadores digo me parece que hay que revisitar qué tiene que ver o cómo tenemos que concebir esto de la formación docente qué posibilidades tenemos de corrernos de ese lugar adultocéntrico que seguimos tomando aún en la formación superior y de qué forma se puede interpelar este nuevo escenario porque había algo que hablábamos mucho con los estudiantes el año pasado y ellos el planteo de ellos era el discurso siempre es que nosotros el discurso teórico desde la formación esto de educar para el contexto de ponernos en diálogo con el territorio pero hoy en el territorio está pasando esto y nosotros no estamos desde la formación sabiendo qué ofrecer ¿se entiende? digo me parece que hubo otros que encontraron la respuesta y celebro haber escuchado acá un montón de experiencias que me dan elementos para pensar este 2021 pero la realidad es que nos quedamos en un lugar donde se obturó cualquier tipo de diálogo con las escuelas asociadas porque la realidad es que en nivel primario recién en el segundo cuatrimestre se evaluó la posibilidad de que para los estudiantes de taller 6 exclusivamente se considerara la posibilidad de de evaluar o de que realicen sus prácticas en una modalidad de inserción virtual a un aula de una escuela asociada pero fue una experiencia muy acotada muy acotada y donde además había otras situaciones que tuvo que ver por ejemplo con que hay estudiantes que estaban trabajando o sea nosotros tenemos a raíz de la resolución del 70% de la carrera que el estudiante puede trabajar lo que algunos planteábamos es ¿por qué no tomar esa práctica que el estudiante está realizando como maestro en la virtualidad como una instancia donde acredite los talleres 5 y 6? ¿cuál sería el problema? si la realidad es que hoy va a tener que manejar un formato organizacional hacia la bimodalidad porque eso es lo que tenemos en la ciudad de Buenos Aires ¿por qué no podemos poner en diálogo esa formación en las prácticas con la realidad actual que además no sabemos cuánto va a dudar quizás no dure quizás no llegó para quedarse ni se instale definitivamente pero la realidad es que hoy no hay ninguna instancia de nivel obligatorio en toda la ciudad de Buenos Aires que sostenga una escolaridad plena no existe digo eso es un discurso de marketing pero los que estamos en cargo de conducción sabemos que la realidad es que los niveles obligatorios en CABA en el 100% de los casos de la gestión pública mejor dicho estatal está en un formato de bimodalidad por lo tanto creo que pensando en la oferta formativa del ciclo lectivo que está comenzando es imprescindible repensar la oferta académica desde un contexto que permita que las y los estudiantes futuros docentes se integren a ese formato adquieran experticia en ese formato digo tengan contacto con yo les decía el otro día bueno pensemos que la planificación no es que el docente va a hacer la misma planificación en la virtualidad que en la presencialidad porque ahora el docente tiene presencialidad plena a diferencia del siglo anterior pero si va a tener que pensar en una planificación integrada que combine momentos de presencialidad del estudiante con momentos de trabajo autónomo de ese estudiante entonces hay que reconfigurar esa forma de planificar que no va a ser tener al niño o a la niña todos los días en la escuela sino que quizás lo vea día por medio algunas instituciones aún tuvieron que distanciar más esa semipresencialidad y hacerla semana de por medio digo me parece que son todos desafíos que tienen que ver con esto con poner en diálogo pero de una manera genuina y superando esta digamos este requerimiento tan tradicional si se quiere en la formación o tan excluyente de pensar digo a mí me parece que la formación de formadores en el nivel primario tiene una deuda pendiente tiene una deuda pendiente que es de verdad avanzar en una propuesta genuina de formación en el territorio ¿sí? y una propuesta genuina de formación en el territorio implica dar cuenta de cómo yo diseño esa articulación con el territorio cuando las y los estudiantes vuelven a los institutos y sostienen este reclamo de ustedes no me enseñaron para el aula real hay una parte que es folclórica ¿sí? que yo les digo siempre chiques no les podemos dar la receta para todas las situaciones porque parte de la inserción en el campo laboral tiene que ver con que permanentemente hay situaciones inéditas que nos interpelan y a la cual empezamos a construir la respuesta pero también es cierto que hay un reclamo histórico que tiene que ver con una escisión profunda entre la teoría y la práctica yo siempre digo lo mismo nosotros les damos a leer a Freire pero no les damos instancias de poner a Freire en la práctica entonces hoy por hoy pensar a Freire para mí es pensar en la bimodalidad en el sentido de que esta es la realidad que los pibes se van a encontrar en la escuela démosle herramientas para que esa bimodalidad no sea leer solamente un texto de cómo se practica o hacer un taller sino que es otra manera de pensar las estrategias de enseñanza aprendizaje y me parece que nosotros como institutos formadores tenemos que recoger el guante y dar esta oferta en este plan 2021 que como bien decía la colega nosotros elaboramos lo que se llama plan de excepcionalidad que después lo tenemos que elevar a las autoridades y demás pero digo me parece que es clave esto digo poner en diálogo real con las instituciones con los nuevos formatos y revisar ciertas certezas si se quieren digo revisar certezas respecto a que el espacio excluyente donde un estudiante se forma no es el aula real presencial digo hay otras instancias de formación que también aportan a revisitar repensar reflexionar que es una buena práctica digo creo que si algo puso en duda esta pandemia es que el único lugar donde uno aprende no es el aula material entendida en las cuatro paredes de una institución o de un edificio ¿sí? muchas gracias 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 para avanzar y cerrar este espacio más de este momento de reflexión sobre la formación de educación primaria a Alejandra Alejandra de Chaco y después a Silvia de Córdoba para que puedan contarnos por donde transitaron las experiencias institucionales ¿andas por ahí Ale? bueno en primer lugar como todos agradecer estos espacios gracias Claudia por la invitación estos espacios fueron se te escucha bajito Alejandra no sé si estás con micrófono ¿no? a ver ¿qué puedo hacer? ¿ahí me escuchan? ay 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 ¿sí me escuchan? ¿sí? bien más o menos y si habla primero y voy a cambiar de computadoras dale dale Silvia de Córdoba ¿estás por ahí? Silvia Luchessi te invito a sumarte sí muchas gracias buenos días a todos bueno hago extensivo el agradecimiento que realizaron mis colegas hacia este espacio que ofrece la UNIPE muy importante sentí siento la identificación cuando hizo la presentación Laura yo también trabajo en una escuela normal bueno también hubo otra colega la escuela normal superior maestros argentinos que está ubicada en una pequeña localidad del sudeste cordobés es pequeña pero se constituye en centro de confluencia por sus funciones administrativas y también educativas o sea tiene un importante alcance regional yo les quiero contar que tenemos ofrecemos profesorado de educación inicial profesorado de educación primaria y dos profesorados de educación secundaria entonces mi análisis se ve atravesado por las complejidades de estas carreras en algunos aspectos más centralizado en la formación para la educación secundaria para ordenar las ideas escribí porque me ayuda a pensar me ayuda a pensar entonces les digo que a modo de preludio teniendo en cuenta esas preguntas irrenunciables enmarco mis ideas en un interrogante que amerita un análisis con el colectivo docente cómo sostener la institucionalidad en este contexto cómo promover intervenciones decisiones que habiliten las afiliaciones necesarias para los estudiantes en este encuentro federal Graciela Figerio nos interpelaba tendrá sentido sostener las formas institucionales que fueron forjadas en el sistema educativo moderno sostener eso que perdura en la sombra del instituido entonces se hace necesario interrumpir la aplicación automática y preguntarnos ¿para qué hacemos lo que hacemos? ¿por qué lo hacíamos así? en definitiva es nuestra tarea como docentes y directivos problematizar revisar para luego proponer y asegurar condiciones institucionales apropiadas para recibir a los estudiantes y para poder intensificar y profundizar nuestra propuesta formativa más allá del contexto que debenga que si no es esta pandemia tal vez sea alguna otra cosa ¿no? otra pregunta relevante que también fue trabajada por especialistas del campo y es una pregunta que a mí particularmente me movilizó mucho por lo simple y por lo profunda la formación recibida nos preparó para esto para enfrentar esto entonces debemos revisar las prácticas realizadas de los diferentes roles que hacen al instituto formador las transformaciones del trabajo docente para atender a un nuevo perfil regresado por allí decían en el chat no los preparamos solo los preparamos para la presencialidad bueno justamente para que puedan trabajar en la alternancia en contextos diversos y con una amplia heterogeneidad de niños niñas y jóvenes en relación en relación al trabajo docente desde la dimensión organizacional y también administrativa tuvieron de construirse muchas prácticas anquilosadas es importante poner en agenda qué haceres deben permanecer y cuáles deben renovarse como respuesta institucional el bañamiento determinó la necesidad de elegir un espacio donde estuviésemos todos así se revalorizó el campus virtual desarrollado por el infod oportunamente sin lugar a dudas el uso de dicho campus fue el lugar privilegiado para conservar algo de las aulas físicas un encuadre necesario un lugar que permitió visibilizarnos como colectivo institucional algunos enseñando otros aprendiendo y varios otros desarrollando propuestas vinculadas a la participación estudiantil la disposición de materiales digitalizados un lugar de convivencia y múltiples intercambios esto que para nosotros fue muy singular para esta institución se contradice con los datos cuantitativos que nos vindó Ana esta semana en cuanto cómo fue el uso del campus virtual a nivel nacional no bueno en este caso fue lo que nos andamió digamos además por otra parte tuvimos que hacer un fuerte trabajo con las funciones administrativas y por qué es importante la secretaría por qué pongo esto en este marco bueno porque lo que suele verse burocrático debe nutrir y andamiarse las necesidades pedagógicas entonces desarrollamos múltiples instrumentos y herramientas digitales que permitieran adecuarse a la normativa y a las necesidades pedagógicas relevadas en este empecinamiento de visibilizar la institución en relación al acompañamiento de los estudiantes se habilitaron también grupos de whatsapp que fueron gestionados por el centro de estudiantes en donde se brindaron orientación se ofrecieron tutoriales y estuvieron atentos a las necesidades singulares con foco en los impresantes como mi colega de la pampa somos una institución chica compleja por la diversidad porque también somos un instituto mixto ya que ofrecemos educación técnica pero podemos hacer un seguimiento más personalizado las redes sociales también fueron importantes aliadas para producir institucionalidad comunicar compartir experiencias evocar fechas patrias y ahí hubo que trabajar con otros actores institucionales para que asumieran este desafío en cuanto a la dimensión pedagógica didáctica yo en el año 2018 a raíz de una invitación de la dirección de nivel me preguntaba se proponen prácticas de enseñanza diversas con variedad de recursos actividades estrategias que promuevan un perfil docente que habilite la enseñanza que propicie los aprendizajes para todos los futuros estudiantes que aportan las unidades curriculares de cada campo de la formación para que esto ocurra salimos de las prácticas estandarizadas cómo construimos las condiciones de educabilidad para que todos los estudiantes construyan el oficio de enseñar preguntas que he podido resignificar frente a esta contingencia y que creo que debieran ser irrenunciables y por qué tomo también las prácticas en todos los campos porque yo considero que la práctica docente es una cuestión institucional y todo lo que ocurra al interior de las unidades curriculares por supuesto que va a visibilizarse en ese espacio de práctica fundamentalmente esto lo digo por los profesorados del nivel secundario que en la formación específica están muy acostumbrados al dominio de lo disciplinar entonces me parece que ahí hay un foco de trabajo muy importante agrego adiriendo a Virgen el año pasado nos decía vale la pena sostener la organización de la formación docente siguiendo la misma caja curricular es imprescindible organizarlas por disciplinas se puede diseñar esa enseñanza ofreciendo aulas virtuales por campos cómo cambiaría el trabajo docente si así fuera por qué no pensar en un currículum integrado en lugar de un currículum agregado y no es una discusión nueva como nos interpelaba Alejandro entonces en relación a la estructura curricular y los contenidos hasta tanto se actualicen los diseños curriculares y las normativas nacionales que los sustentan se debiera promover la revisión sobre la articulación entre los campos y las unidades curriculares de manera de generar otras instancias de trabajo compartido que excedan los talleres integradores a través de proyectos interdisciplinarios los docentes deben resignificar los sentidos de cada campo de la formación intentando una propuesta formativa globalizada institucional y situada que supere la fragmentación que veníamos teniendo se debe focalizar especialmente sobre los sentidos de las TIC y el pensamiento computacional en la formación docente hoy hay una pregunta urgente ¿qué enseñar en la sociedad digital? ¿cómo contribuir a la comprensión sobre las lógicas de producción de las nuevas tecnologías? y por otra parte lo que ya es indiscutible es que toda propuesta de formación docente inicial exige incluir la virtualidad ¿qué experiencias de formación a distancia podríamos estar ofreciéndoles a las y los estudiantes cuando se acabe esta pandemia? Otra cuestión irrenunciable ¿cómo trabajamos en equipo? Por ahí una colega hizo mucho hincapié en el trabajo en red bueno el trabajo en equipo y colaborativo en la educación superior siempre fue algo que se repitió incansablemente pero como todos sabemos es muy difícil de plasmar en propuestas concretas debemos formarnos para planificar proyectos dialogar con los colegas seleccionar recortes de contenidos estignar tiempo es una cuidadosa planificación solo si el estudiante lo vivencia lo podrá pensar como estrategia para sus futuras enseñanzas en cuanto a las prácticas de enseñanza y aprendizaje sabemos que muchos docentes mantenían enfoques y estrategias tradicionales se priorizaba el contenido que se enseña esto hago foco en los profesorados de nivel secundario y no sobre cómo se enseña siendo la estrategia prevalente sin lugar a dudas la exposición los métodos tradicionales que utilizan algunos docentes contrastan con las exigencias formativas de los estudiantes y sobre todo en esta contingencia en este marco debemos interpelar estas prácticas discutirlas orientar con otras modalidades superadoras en donde las TIC deben ser una condición ineludible en nuestro caso la preocupación fue cómo integramos las TIC para salirnos del clásico powerpoint y la masiva distribución de múltiples PDF entonces debimos aprender a trabajar con el aula virtual ya que este entorno cambia radicalmente la forma de presentar los contenidos y proponer actividades es decir comenzamos a producir contenidos digitales para ello se recuperaron los tutoriales desarrollados por el Info en este año creo que es muy importante revalorizar esa gran cantidad de materiales desarrollados por los docentes creando repositorios institucionales para ser reutilizados en esta propuesta bimodal otra cuestión que yo hacía alusión es la necesidad de trabajar el lenguaje claro de poder pensar un plan institucional de acompañamiento para la lectura y la escritura sabemos que muchas veces la forma de abordar los textos y las lecturas son expulsivas sobre todo en el primer año entonces me parece que se hace necesario pensar en un plan de acompañamiento en cuanto a las prácticas y residencias bueno hubo mucho se organizó se reorganizó el proyecto institucional de práctica bastante renovado de qué enseñar en la virtualidad nosotros tenemos una normativa provincial que data del año 2011 y eso digamos es un encuadre ya bastante desarrollado pero había que ver cómo esta normativa entraba funcional en la virtualidad se tomaron decisiones muy importantes como la práctica por parejas pedagógicas para disminuir la cantidad de espacios requeridos en las escuelas asociadas se realizaron muchas entrevistas y se trabajaron con muchas narrativas de directivos docentes y otros actores de las escuelas asociadas se trabajaron con análisis de prácticas docentes la colega decía que no había ese vínculo bueno se recopiló mucho de lo realizado sobre todo en la mitad de año por los maestros por los profesores en la virtualidad y después se ofreció un ingreso paulatino al campo pero muy intenso en esta oportunidad lo que es el periodo de observaciones y ayudantías ese tiempo fue mucho más prolongado porque era mucho más difícil digamos cuando un maestro un estudiante en formación en lo que es maestro va una semana a una escuela observa mucho pero en esta modalidad eran como más acotadas sus observaciones entonces se mantuvo un mayor tiempo se priorizó porque hay que priorizar el conocimiento Silvia ¿podrás ir cerrando? que nos quedan los compañeros todavía de secundaria y algunos tienen agenda nos preocupa que algunos de ustedes han informado en la semana que tenían agenda programada para luego del encuentro entonces por eso bueno para cerrar creo que es muy importante trabajar sobre la enseñanza la formación el reconocimiento de los distintos contextos poder revalorizar lo que vienen haciendo las escuelas quienes muestran múltiples alternativas situadas y bueno creo que como directivos debemos asegurar las condiciones institucionales para un poco reproducir digamos como esta experiencia que se está desarrollando aquí se requiere ofrecer un tiempo para la reflexión para la producción de conocimiento pedagógico y para que podamos reflexionar sobre nuestras experiencias promover conversaciones y bueno siempre considerando a la formación superior también en el marco de los derechos fortaleciendo nuestras convicciones desde la cual se puede aportar a la construcción de una sociedad más libre y más justa muchas gracias gracias Silvia gracias Ale Alejandra ahí se reconectó y después Silvio le voy a pedir que comparta la experiencia institucional de la UNIPE respecto a la formación de inicial y de primaria Ale hola si me escuchan bien ahora si perfecto bienvenida bueno mi nombre es Alejandra Leal Chudey soy rectora del instituto Rodolfo Walsh de resistencia Chaco y bueno soy profesora para el nivel primario y también profesora en ciencia de la educación y estuve bueno mucho tiempo en equipos de práctica del nivel superior también estuve en la dirección de educación superior de la provincia y otros espacios de gestión y bueno como quiero hablarles un poco desde mi lugar de gestión que bueno y no tratar de repetir las experiencias de las compañeras en ese sentido quiero poner un poco importante en el contexto de pandemia porque no podemos marearnos y creer que las propuestas académicas los formatos se trasladaban de la presencialidad a la virtualidad no es así fue un año en donde de golpe estuvimos en una encrucijada devastadora en todos los ámbitos de nuestra vida entonces en ese contexto es que las instituciones educativas tuvieron que salir a dar respuesta y en particular en la provincia del Chaco nosotros veníamos trabajando con las políticas propuestas por el Instituto Nacional de Formación Docente en relación a la planificación de la oferta en relación a la evaluación de los diseños curriculares a las trayectorias y a la participación de los estudiantes a la democratización de los institutos en relación a su gobernanza y bueno en esa situación con esas herramientas pero también con una fuerte necesidad de fortalecimiento de las políticas de equipamiento y sostenimiento tecnológico que estuvo como en suspenso un tiempo prolongado había que recuperar en este contexto de pandemia recuperar esas experiencias y también acompañar tanto a los estudiantes como a los docentes con esto de hacer un relevamiento de las disponibilidades que tenían en cuanto al acceso a los equipos informáticos a las herramientas electrónicas y también al acceso a la conectividad que esto sigue siendo y vamos a y quiero poner acento en esto que de esto hay que ocuparse fuertemente en este escenario en el que hablamos de bimodalidad de trabajar la presencialidad la alternancia y esto tiene que ver con las condiciones laborales también del trabajo docente de los trabajadores docentes que esto no escapa a la necesidad de planificación quiero contarles que esto fue un primer momento en la provincia tuvimos un espacio en donde desde marzo que se suspendió todo suspendimos mesas de exámenes y quedamos todos en suspenso talleres de ingreso también hubo cierta situación que bueno quiero compartirla sobre una propuesta de que revisemos las ofertas en los institutos de formación docente sobre todo en las carreras de nivel inicial y primaria bueno esto generó una situación de desconcierto la estabilidad del docente también estuvo interpelada la comunicación a veces tiene tantas barreras cuando lo hacemos de manera presencial en este escenario devastador globalmente hacía imposible poder sujetarnos a alguna certeza o comunicar las condiciones donde haya ciertos escenarios de tranquilidad para asumir esto que nos estaba pasando entonces hasta fines de mayo no se comenzó no se dio continuidad a la vinculación con los estudiantes esto fue y también puso públicamente la necesidad de la comunidad que reclamaba que los institutos de educación superior reinicien las clases o que inician las clases en este contexto se pone en evidencia lo que es para la comunidad para el territorio los institutos de formación docente y bueno comenzamos con esto en donde se hizo un relevamiento en donde los centros de estudiantes en particular en muchos institutos de la provincia hicieron un relevamiento en relación a las posibilidades de los estudiantes entonces revisar los docentes los diseños curriculares priorizar los ejes ver esta posibilidad del campo de la práctica como articulador ver los saberes las modalidades de enseñanza replanificar las aulas virtuales tenemos la plataforma que nos provee el Instituto Nacional de Formación Docente pero también la provincia a los niveles obligatorios les ofreció una plataforma Mugle entonces también los institutos debieron aprender esta herramienta porque para poder articular con los niveles para los cuales formamos así que también ese fue el escenario la propuesta del Ministerio era fortalecer otras funciones de los institutos además de la formación inicial la formación continua como decía la compañera y muchos de los institutos fuimos trabajando en propuestas abiertas para la comunidad y para todos los docentes priorizar aquellos ejes como educación sexual integral educación alimentaria soberanía alimentaria fueron algunos los ejes que nos permitieron abordar un espacio abierto esto es una paradoja donde los institutos parecíamos o las instituciones estábamos cerradas a través de estas propuestas nos abríamos a esta necesidad tan humana de comunicarnos con la comunidad y responder tratar de responder y en esto colaboraban nuestros estudiantes para trabajar con otras organizaciones otras fundaciones y otros a estos fogones a esta necesidad de compartir y también de incorporar saberes que son prioritarios en las distintas carreras invitamos a Gustavo Galli a Cross estuvimos hablando de lo que nos pasaba de cómo podíamos abordar de esta situación en la que bueno que ya veníamos interpelando un reglamento académico que se distanciaba profundamente de la identidad del nivel superior y que se sujetaba más a una secundarización por así decirlo entonces ya en ese escenario de fuerte interpelación a nuestros reglamentos académicos fuimos incorporando espacios de formación también viendo la necesidad como equipo de gestión para acompañar en esa apropiación a nuestros docentes cuáles eran las necesidades de los docentes en relación a la evaluación los nuevos formatos las nuevas tecnologías de la comunicación y de la información incorporar no al revoleo sino hacer esto como compartíamos en estos espacios que reclamo y bueno y que pido en esto que trato de hacer cortito que se repita porque tuvimos muy buenas experiencias en donde por ejemplo en los cabildos en donde los institutos de educación superior junto con las universidades nos pusimos a pensar que somos responsables y que tenemos que fortalecer estas a veces experiencias que tomamos de manera individual y que por ahí no articulamos y que nos miramos hasta con desconfianza en donde tiene que ver un montón de cosas que nos fueron distanciando en que tenemos que articular porque somos responsables en los términos que señala la ley de educación nacional de la formación docente entonces a través de esos espacios que me parece que tenemos que recuperar en estos nuevos escenarios en este nuevo escenario que tendremos que ver estas modalidades de enseñanza en donde continuemos dándole a nuestros estudiantes a nuestros docentes este cuidado que quisimos tener como eje prioritario en la revinculación cuidándonos una pedagogía del cuidado que queremos que se continúen para poder hacer y responder en este nuevo escenario de esa manera porque muchos de los estudiantes no nos conocen nos conocieron en este contexto y creemos que en ese contexto lo que queríamos que quede muy claro es que queríamos cuidarnos en este escenario en donde se profundizó la visibilización sobre todo de las injusticias curriculares en la que estamos tanto los trabajadores docentes como nuestros estudiantes así que bueno implementamos cuadernillos para tenemos la experiencia de trabajar en contexto de encierro que también nos demandaba considerar un contexto en donde se habían cortado las visitas a los estudiantes entonces empezamos a diseñar cuadernillos pedagógicos en donde teníamos que tener absolutamente cuidado de poder esto que nos sale tan bien a los educadores en la presencialidad es a través de la oralidad en la escritura expresar el cuidado y las ganas que tenemos como docentes de acompañar las trayectorias de nuestros estudiantes a los cuadernillos pedagógicos también nos pusimos a trabajar en programas radiales y la dirección de contexto de encierro de la provincia nos facilitó un espacio en donde articulamos con todos los niveles y hacíamos programas quincenales en donde tomábamos ejes prioritarios de la carrera o cuestiones como educación sexual integral para compartir con nuestros estudiantes bueno quiero porque no quiero este hay mucha coincidencia con la a a todo esto que nos fueron interpelando ya antes de la pandemia y que la pandemia profundizó y que abrió la 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 perspectiva el diálogo y lo puso más en discusión es como que tuvimos para desarmar mucho más ahí sobre cuáles son las condiciones de la formación de diversos entran en las instituciones en estas condiciones de formación y cómo abordamos estos procesos que también enseñamos en la forma en que nos hacemos de las condiciones institucionales bueno pedir sobre todo sí ya voy cerrando insistir insistir fuertemente en la necesidad de estos encuentros con la universidad y los institutos de educación superior y para seguir trabajando las nuevas normativas que ya teníamos como horizonte que nos atravesaba antes de la pandemia que allí nos hemos dado cuenta de la absoluta necesidad de abordarlos nuevamente muchas gracias gracias a vos Alejandra si les parece vamos a proponer un cambio de agenda porque Silvio comentanos si es posible dar lugar primero a Elena Valente de UNS y colega de Jujuy Andre Wheeler que ambos tendrían que irse de manera que si podemos introducir la problemática de secundaria y después abrir un poco el diálogo sin más porque no podríamos extendernos tanto en el tiempo dado que todos nosotros tendríamos que participar en otras actividades Ana vamos con el compañero de Jujuy si querés con Andrew porque él está con dificultades de escucha y de conexión bien hola a todas y a todos buen día o buenas tardes ya primero no soy de Jujuy soy de Tucumán segundo ok ok soy de Tucumán y estoy en la escuela normal Juan Bautista Alberdi nivel superior soy regente de esa institución si encaja dentro de la agenda sigo si no si ok perfecto bueno primero muchas gracias a la UNIPE por esta participación a la directora de superior de acá de la jurisdicción Tucumán a todos los presentes porque ya esto se está haciendo largo y bueno se hace por ahí un poco complicado con las agendas de todos voy a tratar de ya voy a poner primero soy regente en la escuela normal hace muy poco tiempo digamos tuve muy poco tiempo de presencialidad que fue a partir de octubre de 2019 eso significó aprender la función de regencia prácticamente en la virtualidad y entonces quiero darme algunas pinceladas y tratar de por lo menos de no tratar de ocupar más de los 10 minutos tomando un poco el título de esta de esta presentación y de este encuentro es los desafíos de la formación de maestros y profesores me centré en la palabra desafío yo creo que uno de los aspectos más importantes que pude promover digamos dentro de la institución y acompañado por el equipo de gestión es que todos los actores institucionales entiendan que esto es un desafío y no una incomodidad entonces concientizar los actores en este sentido es importante pensarlo al desafío como una condición interna sentir que realmente es un desafío sentir que realmente nos estábamos metiendo en una situación de inseguridad de incertidumbre muy grande donde fundamentalmente en los docentes como varias de las compañeras lo dijeron no se podían aplicar moldes de la presencialidad a esta situación de virtualidad esa fue una de las líneas importantes que trabajamos con los docentes con respecto a una de las acciones más importantes fue con los alumnos que yo no lo he escuchado mucho nombrar ahora si por ejemplo a Silvia Luchesi que habló de la pedagogía del cuidado a Vivian Alonso que habló de revisión de las subjetividades de los profesores de nuestra propia subjetividad de Laura Díaz que habló de la atención personalizada en ese sentido la gestión y la organización y lo que quiero compartir con ustedes es que trabajamos fuertemente con los estudiantes nosotros organizamos el centro de estudiantes porque entendemos que esa tutoría de pares era fundamental armar los grupos como grupos de aprendizaje obviamente esta virtualidad nos atomizó totalmente y entendíamos de que volver otra vez a sentir que estamos cerca del otro era fundamental entonces compactar el curso o el grupo como grupo de aprendizaje fue una de las cuestiones más importantes tuvimos una deserción tremenda sobre todo en los primeros años entonces creo que esas lecturas que estoy seguro que todos hicieron nos llevaban a focalizar el acompañamiento y la animar digamos a los estudiantes a avanzar aunque sea un paso o dos pasos dentro de las carreras que a veces proponían algunos docentes pero por lo menos avanzar uno o dos pasos así los estudiantes se organizaron en llevar apuntes a sus compañeros canalizar necesidades compartir tecnología animarse entre ellos y fundamentalmente la atención de casos y algo que sí se focalizaba mucho desde la jurisdicción es hacer circular mucho la información entre obviamente que nuestra formación social por ahí tiene esta cosa del individualismo y esta pandemia desnuda eso y bueno había que atacarla frontalmente bueno decía fortalecimos el centro de estudiantes y la organización estudiantil como un foco de poder importante para retroalimentar a los profesores con respecto a los profesores asumir digamos que estamos frente a un desafío yo creo que una de las cosas más importantes fue trabajar en la desestigmatización del alumno el alumno es vago no viene a mi clase porque el docente le ponía el horario estricto le ponía extremadas exigencias tecnológicas que obviamente esta pandemia vino a desnudar que es la que varios de los colegas han mencionado que tiene que ver con la desigualdad entonces concientizar al docente parece que no debería ser pero si concientizar al docente y trabajar sobre esta desestigmatización del estudiante fue importante creo que apareció una dicotomía importante que no debería ser dicotomía focalizarse en el alumno o focalizarse en el aprendizaje yo de acuerdo a la experiencia que hemos tenido con el equipo de gestión se focalizó demasiado sobre el aprendizaje todos los docentes hasta parecía como que había un regordeo tecnológico de a ver quién utilizaba sistemas tecnológicos más complejos y fabulosos y diversos y nos olvidamos del Face y el WhatsApp que era lo que nuestros estudiantes tenían al alcance de la mano tenemos que cerca del 80% de los estudiantes cursaba con un dispositivo y ese dispositivo era el celular imagínense ustedes que la mayoría estoy seguro que han hecho cursos en la virtualidad lo que es bajar material lo que es estar pendiente de una pantalla tan chiquita leer desde una pantalla tan chiquita y como único dispositivo y encima cada docente con una estructura diferente el que tenía el Classroom el que tenía la sincrónica el que pedía que entren a un horario determinado y tomaba asistencia con las dificultades que teníamos de la conectividad tomar asistencia parecía como una aberración en estos tiempos bueno creo que si por ahí en la reorganización del tiempo y para que nos quedan cinco compañeros les voy a pedir que prioricemos el mirar esos desafíos irrenunciables en términos de lo que dijeron hace un rato para adelante que es lo que vos estás aportando para poder tratar de sintetizar en tres minutos esta esta cuestión de centrarse en principales puntos en los que nos tendríamos que concentrar bueno con respecto a vuelvo al título decía necesidad de reconfiguración yo creo que esta situación nos ha reconfigurado nos ha vuelto más reflexivos y las estrategias fundamentalmente que nosotros vemos para adelante es unificar la propuesta de enseñanza tratar de unificar esto significa una situación de incomodidad nuevamente para los docentes porque cada uno cada maestrito ha generado su propio librito entonces significa salir a veces de la estructura la forma en que cada maestro enseñó cada docente enseñó y volver sobre una cuestión más unificada para facilitar la accesibilidad bueno lo digo como lo dijeron varios compañeros creo que esto nos ha desnudado en nuestras propias interioridades y creo que hay que consolidar y profundizar las reconfiguraciones que ha habido tratando de unificar y siempre pensando en esta accesibilidad del estudiante para esta realidad de que entender al otro que hay una autoridad que hay soy yo también ¿no es cierto? que es mi trabajo que son mis producciones que son las mismas capacidades del otro soy yo también entonces entender esto va a ir ampliando digamos nuestras posibilidades institucionales la estrategia que propongo no son las reuniones que propuse digamos no son las reuniones multitudinarias si bien hemos tenido cinco o seis reuniones a veces por carreras y demás quiero resaltar que la escuela normal tiene cinco carreras cerca de 980 casi mil alumnos y cerca de 130 o 140 profesores esto dificulta bastante pero fundamentalmente trabajar en esto de focalizar las problemáticas la demanda del alumno no trabajarla siempre en espacios demasiado amplios sino en micro reuniones con los interesados para analizar en profundidad casos muy particulares de esas hemos tenido reuniones una cantidad muy grande digamos de reuniones de esa manera llegamos a ese bien 9.54 termino 10 minutos en salio muchas gracias reorganicemos si les parece 12 y 45 tenemos que entregar la sala hay cinco compañeros que puedan compartir coordenadas respecto a la formación y los problemas sustantivos para secundaria secundaria tiene un alto digo tiene una complejidad propia por ahí les pedimos disculpas pero les vamos a pedir hacer foco en esto que decía Ana en esas coordenadas en esas cuestiones pendientes en esas preguntas que ameritan conformarse como parte de la agenda de discusión de acá en adelante desde el presente en adelante respecto a la formación docente así digo pensemos entre tres minutos es muy breve es dispara al otro grupo que presentó pero volvemos a insistir que celebramos el interés y evidenciamos la necesidad de poder avanzar en actividades similares a esta así que levantamos esa demanda Erika Felmer compañera de Santa Cruz de Caleta Olivia podés compartir en esas coordenadas estás por ahí voy a intentarlo buenas tardes por favor Silvio de la Unipe va compartiendo algunos comentarios interesantísimos bien bien bueno voy a tratar de ser breve voy a hacer énfasis en dos cuestiones que nos sucedieron que fueron muy importantes que hasta el momento no han comentado nuestros colegas nosotros estamos ubicados en nuestro instituto en la provincia de Santa Cruz en el norte de la provincia de Santa Cruz a 800 kilómetros de la localidad de Río Gallegos que es la capital somos el único instituto de educación superior que se encuentra en la zona norte de Santa Cruz por lo tanto tenemos estudiantes de la localidad y de localidades aledañas que bueno se encuentran hasta 400 kilómetros de distancia ellos eligen el instituto por lo tanto se trasladan a la localidad de Caleta Olivia para estudiar a nosotros la situación epidemiológica en la zona norte nos encontró con el distanciamiento obligatorio no con el aislamiento lo que sucedió en el segundo cuatrimestre entonces estuvimos como más tiempo y más preparados para poder trabajar en algunas cuestiones que teníamos que resolver teniendo en cuenta la falta o la poca conectividad que hay en esta zona entonces nos focalizamos en dos acciones primero acompañar a los estudiantes en la inserción a la plataforma virtual y luego acompañar a los docentes que eran resistentes a trabajar en la virtualidad a partir de allí fuimos poquito a poquito logrando mediados por las TIC mediados por el acompañamiento de facilitadores y la experiencia de docentes que ya habían participado a través de clases dictadas en la plataforma o en el campus virtual nosotros hicimos énfasis en dos cuestiones que con las problemáticas que todos comentaron con situaciones que todos comentaron pero como tengo que acotar voy a comentar dos cuestiones que nos sucedieron primero que tomamos la decisión de trabajar cuando ya estábamos en la instancia de aislamiento trabajar en la interdisciplinaridad entre campos de formación en un mismo profesorado y entre otros profesorados y pusimos la mira puesta en que al interior surgió la posibilidad de exponer de cómo en el campo de la práctica nosotros podíamos exponer o propiciar un trabajo que fuera útil para nuestros compañeros de los otros niveles educativos que estaban en la misma situación entonces esos trabajos a partir de esos trabajos que se programaron se proyectaron y se trabajaron esos trabajos institucionales afines a todos los profesorados porque tenemos siete profesorados acá en zona norte de Santa Cruz fueron a través de la plataforma institucional fueron compartidos con otros niveles educativos nuestros profesorados tenemos profesorados de inicial profesorado de inglés profesorado de artes visuales profesorado de música profesorado de lengua y literatura o sea que abarcan todos los niveles educativos por lo tanto el trabajo fue arduo y tuvimos que tener en cuenta a qué nivel iba dirigida cada propuesta otra cuestión que fue para nosotros muy importante fue que a través de la dirección provincial se generaron conversatorios en el marco de las prácticas pedagógicas y tuvimos la posibilidad de hablar tanto con directores de nivel de la provincia coordinadores de ESI coordinadores bueno de multiculturalidad bilingüe y eso ayudó mucho a generar esos trabajos que les estoy comentando esas propuestas de trabajo y de acciones a seguir en los otros niveles que les estoy comentando otra cuestión que sucedió también que estábamos con este problema de conectividad fue que muchos estudiantes no tenían acceso no tenían acceso pero si en el instituto habían quedado algunas computadoras o netbooks del programa Conectar Igualdad más allá que algunos estudiantes las tenían pero el problema era la cuestión del desbloqueo entonces bueno agradecemos que en la localidad hubo un laboratorio móvil para poder desbloquear esas computadoras esto sucedió durante la primera etapa digamos del ciclo académico 2020 y ya estábamos preparados como instituto para afrontar la nueva bueno el distanciamiento obligatorio que se dio después precisamente bueno en esa etapa de distanciamiento es donde se generaron esos proyectos se pusieron a disposición de la comunidad educativa no solamente de la localidad sino de toda la zona norte porque se publicaron en la plataforma institucional y además avanzamos con respecto al trayecto de las prácticas pedagógicas priorizando aquellos estudiantes que estaban en etapa de residencia entonces pensamos acciones y actividades relacionadas con involucrarse los proyectos que a futuro iban a ir iban a quedar a consideración de ser utilizados o no por los otros niveles educativos y también comenzamos a trabajar en una propuesta del programa nacional acompañar ¿sí? entonces pensando en una mirada diferente porque como todos ustedes como nosotros tenemos la mirada de que nosotros sabemos que nuestros estudiantes nuestros graduados se van a insertar en una forma en una en un campo digamos docente que va a ser completamente diferente al que estábamos acostumbrados entonces en eso hemos avanzado muchísimo las tensiones se dieron respecto a bueno a la conectividad respecto a a los docentes que tenían y tienen todavía resistencia a trabajar en la virtualidad si bien se generaron capacitaciones tutorías y un montón de cuestiones todavía hay cierta resistencia no así en el campo de la práctica porque lo hemos podido resolver como bastante bien no como quisiéramos pero bastante bien respete los tres minutos queda mucho por decir agradezco esta posibilidad de compartir estamos muy lejos de todos estamos al sur al sur al sur entonces es muy importante para nosotros escucharlos y agradecer todo lo que han aportado nuestros colegas así que muchas gracias gracias Erika muchas gracias además por ayudarnos con el tiempo Gabriel Royman y Gabriela Zaslavski son dos colegas que tienen responsabilidades en institutos del conurbano bonaerense les pido que por ahí entre los dos con las singularidades por supuesto de cada institución puedan sumar a esas preguntas y cuestiones que tienen que entrar en agenda en el debate presente y futuro bueno Gabi los dos Gabis para conocer los dos Gabis los dos Gabis rusos escúchame Gabi te parece que empiezo yo cortito gracias por los tres minutos porque la verdad que me gusta hablar poco así que me viene bien escúchame más en general sobre sobre institutos de formación docente yo soy vice director director de un de un instituto de formación docente que tiene carreras primaria y primaria inicial y secundaria también y también director de una institución que se llama CIE de la provincia de Buenos Aires que son centros de formación permanente dependen de de la dirección de formación permanente y esta nueva gestión ha dado un impulso a la unidad de estos dos que antes aparecían como dos subsistemas tratar de de que estén de que se piensen juntos y esto lo digo por algo que te voy a plantear después a mí me parece que esto de de la pandemia lo que nos trajo fue un cambio cultural en pasar de un planeamiento de tipo normativo a un planeamiento más estratégico situacional y eso es un cambio que nos coloca a todos y el que tenemos que aprender y hemos aprendido mucho me parece que fortaleció de alguna manera con dificultades el trabajo colegiado creo que aparece con mucha visibilidad el valor de las experiencias porque todos fuimos nuevos en esto ya no hay especialistas me parece a veces le damos nombre de especialista a algunos pero en realidad nadie fue especialista en esto así que es especialista la maestra de un jardín de infantes que desarrolló una experiencia como la catedrática de una universidad me parece que esto es reivindicatorio es importante tenerlo en cuenta en ese sentido me parece que hubo en la provincia de Buenos Aires dos experiencias muy valiosas que al principio algunos de nosotros hemos resistido como fue el ATR y para secundaria fue interesante nosotros acá con Gabriel armamos como un frente de resistencia casi al ATR y después fueron los propios estudiantes los que nos convocaron en mi caso por ejemplo fueron los propios estudiantes los que los convencieron de que era posible con el cuidado con el miedo que teníamos a que los chicos salgan a la calle pero era posible y esto nos habla de que hay cosas que vamos a tener que seguir manteniendo y por qué no lo hacíamos antes por qué no vinculábamos más a nuestros estudiantes con el territorio y las necesidades del territorio y no tanto con las profesoras de práctica porque parece que la práctica responde más a la profesora de práctica que a las necesidades institucionales y de práctica en ese sentido me parece que hay que trabajar más en que el territorio entre a la institución formadora y bueno me parece que también hay que darle más espacio o por lo menos vincularlos más a las redes y colectivos de docentes que también están en los territorios que también trabajaron mucho que también sirvieron de sostén y bueno muchas gracias a UNIPE por abrir este espacio y que sigan otros momentos gracias gracias Gabriel Gabriela bueno si yo también voy a ser breve yo trabajo en institutos fui directora etcétera etcétera pero también hablo desde un colectivo docente que se llama Andares y Pensares que somos docentes principalmente de formación docente ¿se me escucha? entrecortado pero si si se escucha bueno principalmente lo que voy a compartir son para no repetir son algunas preguntas que nos hacemos en función de todo esto en primer lugar el problema no sé si el problema pero creo creemos que el tema de la pandemia visualizó muchísimos problemas que ya existían y es muy difícil distinguir entre lo que puede ser coyuntural y lo que puede ser estructural y creo creemos que la pandemia de alguna manera mostró los problemas estructurales de la formación docente y en relación a eso lo que yo quería compartir son algunas preguntas que fueron acá estuvieron dichas por ahí algunas se van a repetir no son tantas pero por ejemplo una de las preguntas ¿qué docente formamos? ¿para qué escuela? ¿qué significa la formación situacional? ¿formo al docente para hoy para lo virtual? entonces mañana cuando no sea virtual me nos va a preguntar que no me preparaste para lo presencial doy un ejemplo o sea ¿qué significa esa práctica situacional? ¿qué significa formar un docente que sepa tomar decisiones pedagógicas fundamentadas? que sepa realizar un recorte de contenidos que sepa realizar una adecuación de contenidos que sepa adaptarse a las necesidades inquietudes e intereses de sus alumnos o sea preguntarnos quizás esas cuestiones que siempre nos tenemos que preguntar y quizás esta coyuntura de la pandemia lo visualizó pero son preguntas que creo que no sé si están del todo resueltas si nosotros lo tenemos tan claro y principalmente pensar en esto ¿qué escuela queremos? porque también ustedes sabrán que hay muchas corrientes que están planteando de que hace muchos años que se está hablando de un apagón pedagógico entonces que se está tratando de esas vertientes que dicen la educación es en la casa no hace falta ir a la escuela bueno estos son principalmente sectores de coloniales que plantean esto del apagón pedagógico y que plantean ya lo están diciendo del 2015 y dicen que el 2020 como que lo explotó entonces también preguntarnos ¿qué escuela? yo particularmente no quiero una escuela virtual se los digo así acá y en la chía no quiero que una cosa es el uso de la tecnología pero otra cosa es una educación virtual yo quiero un encuentro el contacto etcétera etcétera bueno eso aparte entonces un problema que nos parece que la pandemia trajo a la luz es esto ¿qué formamos y qué tipo de docente formamos? si es un administrador del currículum o es un hacedor de currículum y de conocimientos otro de los problemas que por lo menos en la provincia de Buenos Aires que es donde nosotros más trabajamos es el tema de qué significa el derecho a la educación superior porque más más allá de que la pandemia mostró que los chicos no tienen aparatos tecnológicos no tienen conexión tienen que usar sus datos bueno millones de problemas chicos que se nos cayeron etcétera etcétera en la provincia de Buenos Aires por lo menos en el conurbano tenemos cursos de 100 alumnos presenciales o no entonces ¿qué significa el derecho a la educación también cuando no existe la pandemia? ¿qué hacemos con 100 alumnos en un aula que pueden entrar 25? porque saben que los espacios son en general son escuelas de primaria donde funcionan los institutos entonces ¿cómo se garantiza ese derecho? en la provincia de Buenos Aires tampoco tenemos horas que nos permitan acompañar a estos alumnos entonces ingresan 100 alumnos ¿cómo garantizamos que permanezcan y que realmente se formen bien? para decirlo rápidamente ¿no? ¿cómo hacemos? no tenemos tutorías no tenemos acompañamiento de trayectorias sabemos todos los problemas que seguramente el lunes lo trabajó Carlino en relación a la lectoescritura bueno ¿cómo trabajamos todo eso? lamentablemente en la provincia de Buenos Aires sobre todo en el conurbano eso se hace a través de voluntarismo entonces bueno eso es también un problema que la pandemia nos parece que lo dejó a la luz no es solamente un problema de tecnología sino es un problema de cómo hacemos para garantizar este derecho a la educación y otro de los problemas o de las cuestiones que también creemos que se visualizaron es ¿qué significa ser una institución de educación superior? justamente alguien habló de los cabildos este año se estuvieron realizando cabildos y bueno ¿cómo quedamos parados los institutos de educación superior en relación con la educación superior? ¿cuál es nuestro vínculo con la universidad? ¿qué pasa con qué tipo de organización alguien también hoy habló que también lo institucional hace a la formación entonces ¿qué tipo de organización qué tipo de institución necesitamos para ser realmente una institución de educación superior? nosotros además en Provincia de Buenos Aires tenemos ese sistema jerárquico la inspectora la inspectora regional bueno cualquier cosa que quieres hacer tienes que pedir permiso más permiso y otro permiso bueno ¿eso qué significa? ¿es así? ¿qué impacta? ¿cómo impacta eso en la formación de los docentes? ¿cómo impacta eso también en nosotros como docentes y directivos? ¿qué pasa con la autonomía relativa porque sabemos que la formación docente no tiene una autonomía absoluta? estoy hablando un poco rápido pero bueno quiero más o menos plantear por lo menos estas ideas y otro de los problemas hay miles pero por lo menos los que elegimos para compartir otro de los problemas es el tema de la producción de conocimiento en los institutos de educación superior nosotros por lo menos en la provincia de Buenos Aires no tenemos ni horas de investigación ni horas de extensión ni nada entonces ¿cómo hacemos para producir nuestro conocimiento y que nuestro conocimiento se valide se difunda esté como un mismo nivel que por ejemplo un conocimiento universitario entonces bueno ese también es un tema que se relaciona con el anterior con el tipo de institución o qué significa ser una institución de educación superior y otro problema que nos preocupa en relación también a este tema del conocimiento por lo menos un grupo de docentes bastante docentes de la provincia de Buenos Aires en algún momento nos sentimos como invadidos de cierto discurso por ejemplo en los institutos que yo trabajo no se estaba de acuerdo con hacer la práctica virtual y parecíamos locos parecíamos que no entendíamos teníamos otra posición porque se instaló rápidamente es algo que me llama la atención como en un minuto se instalan los discursos se instaló todas las ventajas de la virtualidad y todas las ventajas de una práctica virtual y realmente nos quedamos mal porque no tuvimos ni tiempo de pensar entonces quizás también ese es otro tema que alguna vez había que ver qué pasa con los tiempos para pensar y para decidir ciertas cuestiones y cómo hacer para que los conocimientos nuestros no sean subsumidos por todo un discurso hegemónico que se instala desde la academia creo que no está mal plantearlo y todos los que por lo menos en la provincia de Buenos Aires quizás en otras provincias el vínculo universitario es distinto acá hay una decisión bastante grande en la provincia de Buenos Aires entonces quedamos por el discurso de la academia bueno agradezco mucho y disculpen la acelere pero bueno gracias Gaby disculpa la brevedad del tiempo disponible gracias gracias por la participación le voy a dar la palabra le vamos a dar la palabra a Elena Valente que se pudo reconectar y Silvio si querés aportar son dos colegas que tienen responsabilidades de la formación docente en el ámbito desde el ámbito universitario para que después nos quede Silvia que es una supervisora de la provincia de Buenos Aires así que Silvana perdón Elena andás por ahí si Silvio también anda por ahí así que me oyen bien bueno bueno no voy a redundar en el agradecimiento y en las felicitaciones por este encuentro que es realmente riquísimo y muy valioso lo único que yo les quiero digamos para no abundar como señalaba recién Gabriela en lo que ya se ha dicho yo quería comentarles que en la Universidad Nacional de General Sarmiento donde dictamos siete profesorados la experiencia de la pandemia nos ayudó muchísimo para repensar y para tipificar distintas posibilidades de realizar las prácticas en este caso no solamente contemplando la virtualidad como modalidad posible hay estudiantes que han preferido esperar a volver a la presencialidad y entonces han cursado una primera parte de sus residencias dos en la virtualidad pero esperan prefieren volver a la presencialidad hemos diseñado digamos unas cuatro alternativas a partir de las cuales los equipos docentes pueden plantear la realización de las prácticas dos de las residencias dos es decir el trabajo en el aula con combinaciones que no necesariamente van a ser las mismas para todos los estudiantes una de las directoras la directora de una de las carreras dice que ella está trabajando casi a la carta porque va va adecuando la propuesta a las alternativas que ofrecen los estudiantes creo que hay ideas que quedan aquí circulando que tienen que ver por ejemplo con la necesidad de seguir trabajando con el territorio en el territorio con sus distintos actores y respecto de lo que viene respecto de lo que nos queda creo que hay una instancia muy valiosa para recuperar y para profundizar que es justamente ver que hemos podido aprender respecto de las cuestiones de la virtualidad en este en este contexto la incorporación de las prácticas en la virtualidad requiere que al menos los equipos docentes de las residencias dos organicen un trabajo formativo atento a la reconfiguración de las prácticas de enseñanza que la virtualidad supone sobre las que quizás no se sabe tanto como creíamos las tareas de planificación desarrollo de clases seguimientos se modifican en la virtualidad también tenemos la gran oportunidad de determinar las diferencias entre los contextos en los que en los que esta bimodalidad se va a desenvolver o se va a desarrollar en este sentido creo que empezar a reflexionar sobre las diferencias o las particularidades de cada modalidad va a ayudar a comprender y a afinar criterios para el diseño de las propuestas que incluso contemplen las dos modalidades de manera conjunta creo que bueno esto es lo fundamental que quería decir tenemos que pensar cuáles son los aprendizajes que pudimos construir en la enseñanza en la virtualidad cómo trabajar para poder garantizar el derecho de los estudiantes que se están formando como docentes y a la vez el derecho de los estudiantes que van a ser sus alumnos alumnos de estos futuros docentes bueno eso gracias Elena Silvio en la responsabilidad también desde UNIPE pensar en Pilar la propuesta de formación a ver bueno yo algo había adelantado en el chat digo no no voy a ser muy repetitivo hay dos cuestiones entre varias que nos están ocupando uno es hemos visibilizado la importancia de la red de institutos de formación de proximidad la importancia de las universidades del conurbano en el sentido de cómo esto tracciona y garantiza la posibilidad de las trayectorias nosotros el dato de que perdimos en primer año el 60% de la matrícula de ingresantes es algo veníamos con una pérdida del 25% y este es un desafío y una necesidad de resolver que más allá de la modalidad un campus muy que para mí es muy bueno que tenemos desarrollado en UNIPE es algo a trabajar con fuerza esto es un primer punto de desafío y ahí hay toda una cuestión de pensar cómo reorganizamos la actividad docente cómo podemos seguir insistiendo y planteando bueno este cambio de escenario donde el centro ya no es en algún punto donde funciona la universidad sino que el centro pasa a ser cada una de las casas de nuestros alumnos y alumnas y las casas de los docentes digo cómo esto cómo se puede garantizar ahí cierta red de conexión y de posibilidades entonces en ese sentido me parece muy interesante la pregunta que había hecho una colega hace un rato respecto de que si estamos preparados para trabajar en diferentes contextos este es un contexto al que tenemos que acometer y en ese sentido poder dejar de lado frases como el no estar preparados para esto sino a ver cómo poder pensarnos en una situación que nos interpela nos desafía y trabajar en ese contexto porque es el contexto en el que estamos y en ese sentido podernos pensar allí la cuestión de la inclusión como derecho social saber que tenemos modelos de enseñanza modelos de gestión pero que son modelos que están poniéndose en prueba y necesitan ser modificados y ahí por lo tanto en el segundo gran tema que nos preocupa que es el tema de cómo poder desarrollar el proceso de práctica y residencia podernos por lo menos pensar en una lógica de bastante flexibilidad en términos de y esto como pregunta que la estamos discutiendo no nos estamos terminando de poner de acuerdo pero lo planteamos como una discusión dentro de con los profesores de la práctica y de la residencia es bueno teniendo en cuenta que las prácticas y residencias aún las presenciales son laboratorio o sea es algo que luego no sucede exactamente en el trabajo cotidiano cómo poder pensar las prácticas virtuales también en esa posibilidad cómo poder pensar en alguna aprobación de estas prácticas voy muy rápido porque por el tiempo y lo otro es teniendo en cuenta este escenario y este escenario que se transforma nuestra nueva normalidad poder comenzar a discutir que la formación y el espacio de práctica y residencia tiene que tener los dos componentes la práctica en terreno y la práctica en la virtualidad como una realidad concreta gracias gracias voy a invitar vamos a invitar a Silvana Silvana Puebla es supervisora en Puirredón en la zona de Puirredón en el interior de la provincia de Buenos Aires ¿estás por ahí Silvana? sí, sí acá estoy no sé si me ven me escuchan ahí está te vemos gracias mi nombre es Silvana Puebla yo soy inspectora de educación superior comparto la supervisión con Ligia Rodríguez Yolando que es mi compañera trabajamos en la región 19 en realidad Puirredón que es Mar del Plata Miramar General Alvarado y Mar Chiquita yo digo para poder pensar en algunas cuestiones recupero algunas cuestiones que plantearon mis compañeros que expusieron André y Fernanda esto de poder pensar en el trabajo en red en las decisiones colectivas en la integración Fernanda cuando habla de volver a abrir y generar vínculos de acompañar de acompañarnos Laura cuando dice la resistencia en la implementación de la práctica ampliar la territorialidad saber lo que sucede en las aulas y Silvio cuando dice trabajar en los diferentes contextos bueno en realidad nosotros partimos de poder en dos problemas básicamente que es institucionalizar los acuerdos de la práctica y poder permitir el acceso de los institutos a otras instituciones más lejanas esto que dijo Laura tan claro ampliar la territorialidad ¿por qué? porque nuestros territorios de 24 escuelas primarias 11 son unitarias y las otras tienen plurigrados es la primera experiencia de trabajo para nuestras estudiantes bien este contexto de la pandemia reorganizó y nos hizo pensar de cómo poder dar respuesta a estas situaciones digamos pudimos problematizar y priorizar ¿qué hicimos? bueno digo empezamos a trabajar en la modalidad de las mesas de trabajo un trabajo de discusión de reflexión de acuerdos para poder accionar primero trabajamos con los documentos compartimos discutimos con los inspectores de los diferentes niveles y modalidades nos reunimos con cada nivel con cada modalidad fuimos identificando problemáticas para poder permitir el acceso de los y las estudiantes a la práctica de la entrada a las instituciones conformadoras digo fuimos ampliando primero con los inspectores fuimos ampliando con los directores de los institutos con los directores de las escuelas con los jefes de área después fuimos ampliando con los docentes conformadores surgieron tres cuestiones puntuales uno la sobrecarga del docente que significaba digamos recibir al estudiante en toda esta laboriosidad que implicaba este desafío y este acontecimiento la entrada la entrada de nuestros estudiantes a un aula familiar ya no era el aula sino con el papá la mamá y las precisiones pedagógicas didácticas que habíamos pensado en las instituciones en los institutos en función con ese currículum prioritario que venían trabajando las instituciones conformadoras bueno en realidad estos fueron los tres ejes circuló la palabra hubo desacuerdos hubo disidencias hubo digo todo lo que se puede poner en la mesa y esto que por ahí Gabriela lo trajo que es sin duda que nosotros estamos somos parte del sistema educativo de la provincia de Buenos Aires y trabajamos en esa integralidad del sistema educativo fortaleciendo y trabajando en esa autonomía pero digo la integralidad es un lugar desde el cual partimos partimos desde ese lugar desde el respeto del acuerdo y de no forzar ni forzar a las instituciones en la disponibilidad y en la apertura digamos de las instituciones conformadoras trabajamos en la sobrecarga incluso invitamos a los gremios fueron parte de estas mesas de trabajo de discusión de acuerdos desacuerdos trabajamos con los documentos posibilitó el pensar en parejas pedagógicas en advertir las posibilidades de trabajar conjuntamente de tomar decisiones incluimos en esto a los profesores de las prácticas y junto con los areales los responsables de las didácticas de los ateneos para poder tomar decisiones conjuntas en función de ese currículum prioritario se trabajó también en la posibilidad de que y en la decisión el piso de que todos nuestros estudiantes con excepción de inicial podrían podrían entrar a los espacios virtuales los Zoom todo lo que fuese pero digamos con la restricción de poder pensar en esa práctica situada las condiciones y las posibilidades institucionales eran digamos que iba a acordar las posibilidades como posible la verdad es que ahí abrimos un entramado riquísimo riquísimo de acuerdos de circulación de la palabra de reconocimientos como colegas y como trabajadores de la educación pensándonos en esta situación difícil de desafío que lo decimos con amor pero dolorosa y penosa para todos estamos en un territorio con el 19% de desocupación en estos momentos tercero en el país digo y esto fue la verdad para nosotros para nuestra experiencia como supervisores incluso en la reconfiguración de nuestro rol pensando no desde la jerarquía sino en la horizontalidad del trabajo de compañeros que estamos pensando y conversando todos sobre la formación todos hablamos sobre lo mismo pero además también no solamente lo hicimos en la gestión estatal lo hicimos en la gestión privada y lo hicimos también en los institutos de terciario de artística fue un trabajo distrital que además se consolidó en un trabajo regional sistematizando algunos acuerdos bueno ¿cuáles son los irrenunciables? bueno llegamos a las escuelas unitarias con unas experiencias tremendamente potentes para la formación bueno ¿cómo seguimos en la presencialidad con lo que nos implica esta lejanía y esta posibilidad de volver y sostener ese vínculo que iniciamos? ¿cómo seguimos? ¿qué dispositivos podemos encontrar y seguir construyendo para poder este espacio de apertura de circulación de encuentro de que la escuela empiece a ver no solamente al profesor de la práctica entra al instituto en todo en todo lo que pasa tiene encuentro con los otros docentes con los areales ¿cómo seguir trabajando para poder fortalecerlo y que no sea un acuerdo un espacio de trabajo que surgió en esta emergencia y en este contexto? eso digo como algunas preguntas que nos estamos haciendo bueno traté de ser muy justita pero bueno estamos entusiasmadas y estamos absolutamente convencidas como lo han dicho todas las colegas que esto es con una construcción colectiva democrática participativa en donde todos podamos vernos en el reconocimiento del trabajo como trabajadores de la educación y bueno digo esto nada más bueno Silvana muchísimas muchísimas gracias vamos a tratar de ir cerrando esta actividad pues es riquísima para nosotros como dijimos es un comienzo que queremos sostener de manera que con Claudia nos comprometemos a girar una pequeña relatoría de cosas dichas cosas este problemas planteados de manera de desde allí seguir simplemente decirles que tenemos la impresión de estar ante un cambio importante en el modelo pedagógico de la formación docente con mucho más énfasis en cuestiones de carácter hermenéutico reflexivo como diríamos de alguna manera pensándolo en esos términos con un fuertísimo reconocimiento de lo que las y los docentes fueron capaces de hacer en los niveles obligatorios y de lo que formadores de institutos y universidades fuimos capaces de hacer tanto como iniciativas en la formación inicial de maestros en el campo de las prácticas y de profesores de secundaria pero también como promoción de instancias en la formación continua justamente para poder apoyar y sostener con más fortaleza la propia formación inicial este parte aguas también pone en el centro la cuestión de cómo enfrentar las desigualdades cómo incluirnos en la sociedad digital cómo pensar el currículum de la formación inicial y continua en estas condiciones las dimensiones que ustedes aportaron son valiosísimas y trataremos y haremos el esfuerzo de poner a disposición un mejor texto el mejor texto que podamos para seguir avanzando y profundizando en la reflexión desde ya les agradecemos muchísimo y les pedimos enormes disculpas por haber ocupado más tiempo del que del que habíamos previsto para este encuentro así que con este agradecimiento sincero profundo y con el mayor deseo de seguir en esta conversación que me parece que a todos nos aporta la posibilidad de tener una mirada federal y una mirada integral del sistema formador tal cual gracias gracias gracias